Buenas días a todas y todos los presentes. Y bienvenidos a esta segunda versión del Día Mundial de los Océanos. Soy Pilar Muñoz Muga, bióloga marina, académica de la Escuela de Biología Marina y directora científica del Centro de Realidades Alternativas Crea Planeta. Y también muy contenta por ser representante chilena del Grupo de Expertos Mundiales de la Cultura Oceánica de UNESCO. Y eso también me pone muy contenta estar hoy celebrando el Día Mundial de los Océanos organizado en conjunto de la Universidad de Valparaíso y la Cámara del Senado de Chile. Estamos reunidos hoy una vez más en este Día Mundial de los Océanos, una actividad organizada en conjunto por la Universidad de Valparaíso y el Senado de la República. Este evento cada vez se consolida más y nos permite ir fortaleciendo esta cultura oceánica de nuestro país. La cultura oceánica la define UNESCO como entender la influencia que tiene el océano sobre nosotros y a la vez cómo nosotros vamos afectando los ecosistemas oceánicos. Nos permite también el evento de hoy ir evaluando lo que hacemos año a año para asegurar la protección de nuestros océanos. Es quizás una especie de cuenta pública, no solo una revisión del daño que provoca la acción humana, sino que también los nuevos compromisos que se deben adquirir. Tenemos una gran presencia de organizaciones ciudadanas que se autoconvocan para realizar acciones en favor de nuestros océanos. Y eso es algo que vemos que cada año va en aumento. Asimismo, también tenemos una comunidad científica y académica atenta y muy activa en levantar la voz para la protección de los océanos. Este año queremos mirar hacia la Antártica, a puertas de importantes reuniones internacionales para definir un área marina protegida en conjunto con otras naciones. Del mismo modo, junto con avanzar en proteger nuestro océano, también debemos avanzar en la protección y mantener nuestros ríos pristinos. Son muchos los desafíos que tenemos y para eso necesitamos acciones. Es ahí donde todas y todos los que estamos en este salón y todas las personas también que nos están mirando a través de la transmisión de televisión, debemos aportar desde nuestros propios espacios. Quiero partir saludando a quienes nos acompañan hoy, al rector de la Universidad de Alparaíso, profesor Osvaldo Corrales, al senador Ricardo Lagos Beber, a la senadora Allende, al comandante en jefe de la Armada, a todos nuestros expositores que tenemos hoy en día, al canciller también, a los rectores presentes, al Ceremi de Ciencia también lo veo por ahí, a todas y todos nuestros estudiantes que están presentes hoy de la carrera de Biología Marina. Me pone muy contenta ver también ese espíritu, esa necesidad de proteger nuestros océanos que se ve ya desde temprano. Bueno, queremos agradecer también y darle la bienvenida a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan de manera anónima, muchas veces con recursos autogestionados para poder defender nuestro mar. Y también entonces vamos a continuar con un breve saludo de nuestras autoridades presentes. Desde el Parlamento se pone mucho énfasis en la discusión de los temas medioambientales, en especial de la protección de nuestro mar. Por tanto, escuchamos al senador Ricardo Lagos Beber. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos y a todas las que nos acompañan. Los vocativos se expresaron. Quiero reiterar a todos los que van a colaborar en esta conversación que vamos a tener hoy. Tengo un discurso de 11 páginas de espacio doble, que no lo voy a leer entero. Es que tengo ganas de decir muchas cosas, pero voy a tratar de sintetizarlas a mi manera. Y si se me queda algo, seguramente los que van a llorar a reactarlo me perdonarán. Quiero decirles que estoy muy contento de ver rostros que se repiten en este encuentro. Este encuentro ha ido creciendo en el tiempo. Hace muchos años atrás, en Viña del Mar, hubo una conferencia internacional de los océanos que concurrió la expresidenta Michelle Bachelet. Estuvo John Kerry, el encargado de los océanos de la Administración de Estados Unidos. Un importante representante. Un sinnúmero de países concurrieron acá. Y desde entonces decidimos algunos que el Día Mundial de los Océanos también lo íbamos a celebrar en Chile. Íbamos a darle un día en el calendario para reflexionar sobre eso. No es que no importa el resto del año. Y se hizo eso, se creó por ley. El Día de los Océanos se celebra en Chile. Y desde entonces algo que partió muy pequeño con organizaciones de base, organizaciones sociales, ha ido creciendo. Y creo que la temática también ha ido creciendo. Entonces, en esta jornada, entendiendo que esto es un saludo, yo quería llamar la atención de ustedes si vieron el programa. El programa trata de hacerse cargo simultáneamente de varias cosas, lo que vamos a escuchar hoy día. Primero, de ver que hay avances de un año para otro, desde el punto de vista del tema de océanos. Pero también que hay temas que se conectan y que demuestran que es posible avanzar no solamente a nivel nacional, sino que en conjunto, a nivel multilateral y muy importante. Con las comunidades, con la sociedad civil, con las organizaciones no-governamentales, con los emprendedores. Parte de esos emprendedores están de afuera en el stand que vieron de afuera. Desde estudiantes que se organizan para generar conciencia sobre la sustentabilidad. Vemos emprendedores respecto a cómo explorar el fondo marino. Vimos también cosas un poquito más lúdicas, si ustedes quieren, que van generando conciencia en torno al mar. Y también tenemos la institucionalidad. Ahí estaba el CHOA y la Armada. Estaba la Universidad Valparaíso, que nos ha acompañado del día uno, y quiero reconocerlo en el rector Osvaldo Corral, esto, con sus dos stands que tienen ahí sobre la ingeniería civil oceánica y su dirección de medio ambiente. ¿Qué quiero decir? Que hoy vemos, primero, tal vez un título un poquito excesivo de mi parte, decir a la última frontera, que es la Antártica. Hemos avanzado en protección de áreas marinas en Chile. Eso es un hecho, es reconocido mundialmente. Pero hay un océano que, por la institucionalidad global, la gobernanza que tiene, no hemos podido avanzar en general en las marinas protegidas, que es la Antártica. Y creo que, junto con todo lo que estamos haciendo a nivel nacional, creo que es ahí una posibilidad de avanzar. Para estos efectos, vamos a tener una reunión, vamos, como Chile organiza una reunión la semana próxima, sobre esta materia, sobre la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, en donde ojalá se pueda fijar una hoja de ruta. No se va a generar un acuerdo, no vamos a declarar un área marina protegida, pero vamos a dar los pasos desde Chile, con nuestra Cancillería, para generar una hoja de ruta que permita ver cómo destrabamos, y podemos, destrabamos, sí, destrabamos, y logramos una anonimidad al interior de esa institucionalidad para ir generando más protección a los océanos. Para esto vamos a contar hoy día con diversos representantes, ya, a nivel nacional y de afuera, pero junto con el tema océanos, que es fundamental y que es lo que motiva esto, hubo una noticia importante que prosperó después de muchos años, que fue la negociación para la adopción de la Convención sobre la Protección de la Biodiversidad más allá de nuestras aguas nacionales, ya, conocida por su sigla en inglés BBNJ o BBNJ, que a mí me encanta cómo suena, BBNJ, ya, y esto es un salto cualitativo, era muy difícil pensar y era darle una gobernanza en alta mar. Esto que Chile lideró, Chile encabezó, junto con otros países, y nuestra Cancillería se la jugó en esto, una política de Estado, hoy día es una realidad, y esperemos que junto con firmar este acuerdo en los próximos meses, espero que el Canciller nos tenga noticias sobre eso, y que será ratificado, ojalá, prontamente por este Parlamento, Chile está haciendo una apuesta también importante, está pidiendo, está solicitando el apoyo internacional para constituir la Secretaría de esa Convención en nuestro país, y en particular en la ciudad de Valparaíso. Creo que eso puede ser una tremenda noticia y un impulso a esto. En este salón, en este salón, el presidente Gabriel Boric dio su cuenta pública hace días atrás, y este tema lo hizo presente y lo reivindicó, con lo cual tiene todo el respaldo y la institucionalidad, y ahora lo que falta es conversar con los países amigos, y conseguir ese respaldo tan importante, para que Chile tenga esta presencia tan necesaria. Tenemos los océanos, lo que está pendiente que es la Antártica, avanzamos en alta mar, y lo que nos va quedando pendiente, y que lo introducimos como tercer elemento, tal vez con mucha ambición, para un programa que es bien apretado, ya más empezamos un poquito más tarde, uno habla más de la cuenta, que es en mi caso, hay un tema pendiente en protección del recurso hídrico, que son los ríos de Chile. Los ríos de Chile tenemos una institucionalidad flaca, delgada, no es una buena institucionalidad, y está enfocada siempre a hacerse cargo, básicamente, de cuando ya está el daño, cómo lo protegemos una vez que está intervenido, cómo hacemos para recuperar un río, regulamos cómo se va a intervenir, pero yo creo que lo que nos hace falta es una institucionalidad más sólida, hemos trabajado con distintas organizaciones en el último año, hay un esfuerzo permanente en la Patagonia nuestra, donde tenemos los ríos con mayores caudales, y donde hay una mayor cantidad de ríos todavía no intervenidos, y eso requiere una institucionalidad, vamos a trabajar con profesores nacionales, con académicos extranjeros en esta materia, pero muy importante, será posible pensar, y yo no tengo la respuesta jurídica para esto, pero estamos trabajando en ello, de que mientras no nos demos esa institucionalidad permanente para la protección de los ríos, y no tengamos que estar entonces después inventando legislación para recuperar el río intervenido, será posible pensar, mientras nos damos esta institucionalidad más global, tener una moratoria para que aquellos ríos que no están intervenidos, que no están siendo, si ustedes quieren, explotados económicamente, de manera intensiva me refiero, pueden haber comunidades costeras que puedan seguir viviendo de lo que hacen, pero esos ríos prístinos todavía, esos ríos que todavía no tienen ni los diques, no tienen el turismo desregulado, no tienen una fresca industrial, no tienen la sanicultura, si es posible en esas áreas generar una moratoria legal en donde el Estado de Chile va a decir, mientras yo no tenga esto resuelto, voy a hacer un estatus quo. Yo creo que es necesario e importante que avancemos en este plano, y esa es la razón por la cual el tercer elemento de esta reunión, de este encuentro para saber los progresos que tenemos, apunta entonces a esta materia. Son esta tríada de elementos, y esta tríada de temas no ocurren porque sí, no ocurren porque se le ocurre a una organización, no ocurre porque el Estado tiene una política, acá hay que sumar voluntades, y acá todos contribuyen. Quiero partir primero con los que más han generado conciencia en esto, lo he hecho todos los tiempos. Yo creo que el tema medioambiental, sustentabilidad, protección, ha calado hondo en las nuevas generaciones. No hablo por mi generación, yo ya estoy de retirada de mi generación, pero veo, cuando estoy en estas reuniones, yo estoy como político, me toca estar en muchas reuniones públicas con muchos ciudadanos. Créanme que cuando estoy hablando en estos temas de medioambiente, es la primera vez en que el promedio de edad baja sustantivamente, porque las generaciones más jóvenes que los veo acá en sus rostros, algunos con mucha incredulidad a veces, escepticismo en lo que se puede hacer, igual están interesados y demuestran que hay una conexión, al final, entre la política pública, entre la política seca, y las preocupaciones del día a día. Y eso hace una conexión que el resto de la política a veces no hace. Creo que también ayuda en esto, y más allá de las preferencias que pueden tener algunos políticas, en contar hoy día con un presidente de la República que tiene 36, 37 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una generación joven que vibra con temas distintos, que es mucho más exigente tal vez que en las generaciones de las cuales yo me formé, donde el crecimiento y el desarrollo era fundamental, levantar el ingreso per cápita, tratar de reducir la pobreza, en donde la mirada respecto al tema de sustentabilidad era poca y escasa. Eran otros tiempos, pero yo veo que hoy día tenemos este espacio. Y para hacer esto, dije que es un tema colectivo. Primero son las generaciones, pero las generaciones no bastan, son las generaciones motivadas. Y ahí están todas las ONG, todo lo que está acá abajo, Oceana, Litoral Chileno, Mar y Ciencias, Pesca Sustentable, Crea Planeta, Acción Azul, todo esto, todo esto, son ciudadanos de base, se organizan, empujan la agenda. Pero esto no cae en un vacío, acá hay una institucionalidad, acá hay una armada de Chile que juega un rol importante, ciertamente en cuidar la soberanía de Chile en un sentido, si se quiere, más tradicional del término, pero también es cuidar la soberanía de Chile en un sentido más amplio y lato, soberanía cuando yo cuido mis mares, los recursos que están ahí, la conservación, cuando lucho contra el cambio climático, todo eso se hace y requiere recursos. Pero nada de esto se hace si no tenemos inteligencia. La inteligencia está igual de repartida en todos los chilenos cuando nacen, son las oportunidades que tienen para desarrollar y formarse, y ahí están nuestras universidades, nuestras universidades estatales, hoy día está la Universidad Católica, perdón, la Universidad del Paraíso, la Universidad Católica del Paíso también ha ayudado, la Universidad del Paraíso del día uno ha estado detrás de esto. Entonces tenemos todo este pleyade y por último están las políticas de Estado que trascienden a los gobiernos. El tema medioambiental y aquí termino porque creo que es un justo reconocimiento, en los últimos 32 años, yo barto mi reloj calendario de Chile, hago un corte de año 90 cuando recuperamos la democracia, desde entonces yo miro y evalúo, hay cosas buenas, hay cosas que hemos estado al debe, pero en materia medioambiental crecientemente hemos ido mejorando los estándares, hemos ido mejorando la legislación, en todos los planos y esto ha sido una política de Estado en particular en los océanos. Yo veo al ex ministro del Medio Ambiente Marcelo Mena o el ex canciller Heraldo Muñoz, océanos metido mucho, muy fuerte. Veo la ex ministra Carolina Schmidt que también se la jugó por esto, creamos la glosa para la protección del área marina protegida en el presupuesto, se aprobó el Fondo de Naturaleza Chile, creamos el área marina protegida, lo que falta ahora y termino acá, recursos. Esa es parte de la pega que tienen ustedes por supuesto, pero que tenemos los que estamos hoy día tomando decisiones sobre el presupuesto en Chile y créanme que hemos hecho un esfuerzo gigantesco por esto y ahí es donde creo que hay que poner los recursos. El esfuerzo está en los recursos. Puedo tener el mejor diseño, puedo tener la mejor voluntad, puedo generar los mejores espacios, puedo tener la mejor conferencia sobre el Día Mundial de los Océanos, pero si no, cómo financiar a la Armada, cómo financiar a las universidades, cómo tener proyectos que participen en la sociedad civil para que puedan ellos directamente también ejercer conciencia, esto es letra muerta. Yo soy un optimista en todo caso, el gobierno ha dicho que esto es un gobierno que tiene su política turquía en materia política exterior y el presidente aquí mismo hace menos de una semana señaló tres ejes de su gobierno, uno era la sustentabilidad de nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Eso tiene que hacerse carne junto con los discursos que es muy importante, se materializa en hechos y los hechos se hacen a través de obras y la obra hay que financiarla, de ahí van a estar los recursos. Yo termino acá porque eran palabras de bienvenida, el discurso realmente me lo salté entero, ya completamente, pero quiero agradecerle la presencia a todos ustedes y esperar que sigamos poder contar con buenas noticias como fue este año en esta materia de aquellas malas noticias, no todo es perfecto, hemos conocido lo que está ocurriendo con la salmonera en el sur, lo digo, no quiero politizarlo, pero tengo una opinión sobre eso, eso es un tema pendiente y que queda entonces al debe para el próximo año. Yo le agradezco su presencia a todos, agradezco a los que están acá y desear que tengamos un excelente intercambio y en particular a los profesores, académicos y expertos que nos van a acompañar. Muchas gracias y que sea un éxito este día. Gracias. Muchas gracias por las palabras, senador. Y también queremos valorar el trabajo que se hace desde la ciencia y el conocimiento. A continuación, escuchamos las palabras del rector de la Universidad de Valparaíso, señor Osvaldo Corrales Jorquera. Bueno, muy buenos días a todas y todos. No se preocupen, son solo dos páginas, no son las once que trae el senador Lagos. Lagos Beber. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a nuestro anfitrión, al senador Lagos Beber y agradecerle el compromiso que él ha tenido con la protección de los océanos y con la necesaria concientización en la que tenemos que trabajar permanentemente respecto de ese entorno tan importante para nosotros. Saludo, por cierto, al señor ministro de Relaciones Exteriores, don Alberto Van Claveren. Saludo también a la senadora Isabel Allende, a quien, por cierto, le agradezco su permanente preocupación por la educación superior pública. Saludo, por cierto, al señor comandante en jefe del Armada Almirante Juan Andrés de la Maza. Vi por allí al senador Iván Flores, a quien también aprovecho de saludarlo, al diputado Jorge Brito, al rector de la Universidad de Playa Ancha, también a quien saludo Carlos González, a la Seremi de Energía, al Seremi de Ciencia, al representante de Cernapesca que nos acompaña hoy día, a quien también saludo todos actores, actrices con quien hemos establecido una alianza para desarrollar este tema. A los representantes de la sociedad civil que nos acompañan, por cierto, a los académicos, académicas, investigadores, investigadores, estudiantes, a las ONGs que le dan sentido a este trabajo. Me enorgullece estar nuevamente en esta tribuna en representación de la Universidad de Valparaíso para refrendar el compromiso de nuestra Casa de Estudio con esta relevante iniciativa, la segunda que se desarrolla en el marco del Día de los Océanos y a la que concurrimos con el mayor entusiasmo y la más profunda convicción, pues comprendemos el valor que tiene reflexionar acerca de nuestros mares y de nuestros ríos y de modo particular en esta ocasión sobre nuestra Antártica. Lo hacemos porque somos depositarios de una larga tradición académica que observa aquello que ocurre en nuestro mar y en nuestras aguas como un objeto de estudio, lo que es propio de una institución académica que desarrolla labores de investigación científica al más alto nivel, pero también por el compromiso para aportar al desarrollo del país lo que supone una primordial preocupación por el cuidado y resguardo que requieren en medio de la emergencia climática que afecta a nuestro planeta. Esa tradición tiene su origen en la instalación en el sector de Montemar en Reñaca de la estación de biología marina de ese sector cuya labor se inició en el año 1945 y que hoy mantenemos al alero de nuestra facultad de ciencias del mar y de recursos naturales a cuyo decano también aprovecho de saludar en esta ocasión. Teniendo además a nuestro cargo una concesión marítima de áreas marinas para la investigación lo que permite preservar ese espacio único de biodiversidad. Esa es la única área marítima protegida que está en un entorno urbano y a nosotros nos corresponde su recuerdo. En la estación de Montemar hemos realizado una prolífica labor desarrollando avanzados experimentos científicos de diversa índole no sólo relativos al sector marino y su preservación y conservación sino que también relacionados con otros ámbitos de vital importancia. Así, por ejemplo puedo destacar los hallazgos realizados en ese espacio en su momento por investigadores como el doctor Francisco Besanilla doctor Honoris Causa de nuestra universidad y el premio nacional de ciencias naturales e investigador de nuestra institución Ramón La Torre. Ambos con el trabajo realizado allí fueron precursores de la biofísica chilena y de la investigación en neurociencias no sólo en nuestro país sino a nivel mundial no quisiera distraerme pero se hacían estudios ahí con la jibia que es una especie especialmente interesante para estudiar el sistema nervioso de las especies que ahí existen por lo largo de sus neuronas. Ese ejemplo ciertamente nos pone de manifiesto cómo la inmensidad de nuestro mar es capaz de facilitar el conocimiento de frontera en muy diversos ámbitos que es lo que procuramos en una institución pública de educación superior como la Universidad de Valparaíso cuya acreditación de excelencia nos impone día a día ese desafío. Así, desde la creación de la estación marítima de Montemar y luego con la emergencia la aparición de la carrera de biología marina hemos tenido conciencia y valorado el significado que tiene nuestro mar. Más recientemente lo hemos hecho con la creación de la carrera de ingeniería civil oceánica cuyo aporte más sobresaliente es el desarrollo de una escala de marejadas que se ha convertido en un instrumento fundamental para diversas industrias ligadas al mar así como para la prevención de accidentes producto de este fenómeno que ha sido creciente en el tiempo lo que da cuenta también de cómo mediante la innovación y la transferencia tecnológica nos hacemos cargo de comprender el valor que tienen nuestras aguas oceánicas y por qué debemos velar por su cuidado es este ciertamente el desafío mayor por lo mismo instituciones como la nuestra tienen el deber irrenunciable de contribuir a ello aportando desde lo más propio que hacemos el desarrollo de conocimiento pero también mediante una activa labor de vinculación con nuestros entornos difundiendo y participando en acciones de difusión y concientización como esta de ese modo nos sumamos a una tarea común que tenemos todas y todos de hacernos cargo de este desafío por lo mismo nuevamente quiero agradecer al senador Ricardo Lagos Bebe por su afán y empeño en esta tarea la cual como dije al inicio concurrimos con el mayor compromiso tal como dice la convocatoria de esta actividad nos reunimos en esta jornada para reflexionar justamente sobre la urgencia de proteger nuestros ríos y océanos y particularmente la Antártica de modo de contribuir a que las decisiones que a este respecto se tomen estén a la altura de las necesidades de protección de nuestras aguas y de su biodiversidad por ello quiero felicitar a quienes desde la universidad colaboran junto al senado en la realización de esta actividad quiero destacar la concurrencia en calidad de panelistas de dos destacados profesores de nuestra casa de estudios el doctor David Poblete y la doctora Joana Medellín quienes hoy compartirán con ustedes su labor y su mirada respecto de los temas que nos convocan quiero relevar que este encuentro tiene además un valor agregado que es reunir al mundo académico social y político en orden a un asunto de interés fundamental para un país como el nuestro celebro esa comunión de voluntades que estoy cierto dará no solo solidez a esta reflexión sino que también la valida para que a partir de ella sea posible avanzar en políticas públicas para ese monumento que es el mar como escribió Huidobro poema que cierra con estos versos que hoy quisiera compartir con ustedes he ahí el mar el mar abierto de par en par he ahí el mar quebrado de repente para que el ojo vea el comienzo del mundo he ahí el mar de una ola a la otra hay el tiempo de la vida de sus olas a mis ojos hay la distancia de la muerte muchas gracias muchas gracias por las palabras rector y claro a mí también se me había olvidado mencionar que tiene sentido que desde la universidad de Valparaíso estemos colaborando con el senado para la realización de esta jornada porque la estación de biología marina de Montemar fue la primera estación de biología marina de toda Sudamérica así que desde muchos años ya llevamos impulsando las ciencias del mar en el país y también en el continente las tareas de protección de nuestro mar se deben enfrentar de manera multilateral por lo tanto escuchamos ahora el saludo del embajador de los oceanos de la ONU señor Peter Thompson por favor si podemos hacer la conexión exámenes ladies and gentlemen all courtesies observed and many thanks to the organizers of today's event for inviting me to address you happy world ocean day please allow me to share with you my daily mantra there can be no healthy planet without a healthy ocean and currently the oceans health is measurably in decline the task of our generation is to stop that decline so that we may bequeath those who come after us with a healthy ocean and a healthy planet through close attention to the implementation of the UN's sustainable development goal 14 we can say that the necessary work to stop the decline is underway and that its success will depend on global fidelity to recently agreed international compacts and I will outline what I mean by that assertion last year the intergovernmental oceanographic institute of UNESCO issued its state of the ocean report in which is stated the fact that the quantitative description of the ocean is and I quote drastically incomplete and as a result current knowledge is insufficient to effectively inform solutions to the ocean that humanity is facing unquote the response to that deficiency is the UN decade for ocean science now underway in which the quantitative description of the ocean is receiving more data than ever before in human history meanwhile the world has woken up to the reality that we have launched a plastic plague upon nature and that there will be more plastic than fish in the ocean by 2050 if we allow existing trends continue microplastics have permeated nature from top to bottom and invaded our bodies through the air we breathe and the food we eat medical research is pointing towards damaging consequences for human health resulting in the passage last month at the world health assembly in geneva of a resolution calling for support to who scale up work on plastics and health to enable better information on the potential human health impacts associated with plastic at the same time in paris last month the second session of the intergovernmental negotiating committee was held in pursuit of an international legally binding treaty on plastic pollution international expectations affirm that we must have a treaty in place by 2025 that will bring a halt to the scourge of plastic pollution and then in montreal last december at the conference of the parties to the un convention on biological biodiversity we universally adopted the global biodiversity framework amongst other provisions the framework represents an agreement to protect 30% of the planet's land and ocean by 2030 this is an ambitious measure especially when it comes to protecting 30% of the ocean but it was agreed to because the advice from science has been that without it a cascading loss of species will get underway expanse the importance of marine protected areas cannot be overstated I wish to emphasize today that the world has been very grateful for Chilean leadership in the drive to establish large marine protected areas in the waters of Antarctica and in this context we wish you resilience of will highest ambition and every success at the special meeting of CAMLA being held in Santiago this month Excellencies ladies and gentlemen there is so much we can do as governments and local authorities and communities to stop the decline in the ocean's health I urge you to adopt the source to see ethos that recognizing that we have the power to stop polluting our coastal zones if we pay attention to what is entering our rivers and creeks from urban waste from industrial chemicals sewerage fertilizer runoffs from agriculture and plastic in a world in which FAO reports we are overfishing global fish stocks at a rate of 34% I urge you to exercise greater vigilance in the fishing industry let us work to stop the unconscionable damage to marine life caused by ghost nets and other discarded fishing gear there are ways to do so and there are ways to eliminate the crime of illegal fishing who wants to be the receiver of stolen goods but it is estimated that one in five fish sold in the world is illegally caught and that universal implementation of FAO's Port States Measures Agreement could bring an end to this travesty we must protect that which we love or lose it forever sustainable ocean planning and the sustainable blue economy have been reported upon in great depth by the high level panel for a sustainable ocean economy recognizing that the ocean is central to life on this planet the high level panel made up of 17 serving heads of government including the president of Chile have developed a transformative set of recommendations to deliver a sustainable ocean economy that will benefit people everywhere and effectively protect the ocean it is encouraging for all that the 17 leaders have committed to sustainably manage 100% of the ocean area under their national jurisdictions by 2025 guided by sustainable ocean plans excellencies ladies and gentlemen we must think of the ocean as our mother the origin not just of our species but of all life it has always been a generous provider and a maintainer of life but we have not always demonstrated our gratitude or indeed the respect that is due it's not too late to correct our ways we can be wiser we can recognize that what we do today will be what our children and grandchildren inherit in their time we can dedicate ourselves to reversing the decline in the ocean self and yes we can all learn to be more respectful to mother ocean I thank you for your kind attention thank you for this salute that he made at the distance and the armada of chile plays a very important in the protection of our mar that we invite to a salute by the commandant and chief of the armada almirante juan andres de la masa muy buenos días yo traigo una carpeta con discos no voy a tratar de ser breve y solo quiero plantear algunas ideas primero agradecer al senador ricardo lago la posibilidad que nos da como armada de chile estar presente además con la dirección general del territorio marítimo de quien depende no cierto dos direcciones técnicas muy importantes que son la dirección de intereses marítimo y la dirección de operaciones y seguridad marítima y además el servicio hidrográfico y esonográfico de la armada alchoa que también está presente aquí afuera así que muchas gracias por esta posibilidad que nos dan yo dentro de las cosas que me preparé para poder estar hoy día aquí y quiero dejarles algunas ideas sobre todo pensando que hay un público joven nuestro territorio nuestro país chile desde hace algún tiempo como armada hemos estado promocionando de que nosotros somos un país tricontinental tricontinental por el siguiente motivo chile tiene una gran presencia no cierto territorialmente en américa del sur con una amplia ventana hacia el océano pacífico que nos da la condición de tener una isla remotamente al hueste de valparaíso 4.000 kilómetros que es Rapanui que es parte de Oceanía por lo tanto estamos en américa estamos en Oceanía y por el sur estamos en el continente antártico o sea si así lo vemos chile efectivamente es un país tricontinental y en este país tricontinental tenemos un vasto territorio nosotros como Armada de Chile que tenemos que proteger y que tenemos que cuidar que es lo que vamos a discutir hoy día sobre todo en temas de biodiversidad la pesca ilegal el tráfico la droga y todo lo que ocurre en los océanos prácticamente la gran responsabilidad que tenemos como institución y que nos pone el Estado como una condicionante a esta institución que es para la defensa en su rol primordial nosotros tenemos un rol secundario que es la protección de nuestro océano pacífico que como lo dijo el académico recientemente un concepto que me gustó mucho que es el tema de la madre efectivamente el océano y los océanos en el mundo son los grandes reguladores que estamos teniendo en este minuto que es lo que está pasando con el tema del cambio climático en relación también a la Antártica hay algunos conceptos que me gustaría compartir con ustedes nosotros como Armada creemos que Chile fue descubierto por mar hace más de 500 años o sea los españoles no llegaron viniendo no es cierto en una en un camino pedestre desde Panamá y que bajaron para llegar hasta aquí luego que habían pasado por Perú por el contrario los grandes navegantes del mundo descubrieron el Cabo de Horno hace ya más de 400 años nosotros como Armada de Chile a través de la Goleta Ancud tomamos posesión del Estrecho de Magallanes en el año 1843 y creemos de verdad que este país fue descubierto por mar y junto con eso también no es cierto estamos en la Antártica y hay algún dato friki siempre me gusta contarlo no sé si mucha gente en Chile sabe que la mitad de nuestro país está al sur de Punta Arena la distancia que hay entre Arica y el Polo Sur está un poco más al sur de Punta Arena esa es la mitad de nuestro país otro punto que también es interesante que me lo han preguntado es las altas expectativas que tiene la comunidad nacional y la comunidad científica nacional e internacional con la entrada en servicio o la puesta en servicio que estamos en este minuto desarrollando y llevando adelante en el astillero de Asmar Talcahuano con respecto a nuestro rompehielo el rompehielo Almirante Biel un rompehielo de última generación que el Estado de Chile pone al mundo y a nuestros científicos para poder hacer ciencia en la Antártica y en nuestro en nuestro océano pacífico durante todo el año prácticamente un rompehielo que por primera vez también hemos designado a una mujer como madrina del buque que es la doctora Pamela Santibáñez una científica y una doctora de la Universidad de Concepción con un tremendo prestigio internacional y que muy poca gente en Chile la conoce así también nosotros nos relacionamos como Armada de Chile con la Comunidad Científica Nacional recientemente inauguramos el mes del mar en Puerto Montt y tuvimos una destacada presentación del doctor Carlos Geimer de la Universidad Católica del Norte el año 2018 fuimos a Santiago y inauguramos el mes del mar y llevamos al doctor Osvaldo Ulloa un doctor de la Universidad de Concepción experto en temas oceanográficos en la cuenca y en la fosa de Atacama y así nosotros como institución estamos impulsando a la comunidad científica nacional a que use los medios que el Estado pone a la disposición ¿no es cierto? como por ejemplo también uno de los buques científicos más modernos del mundo el buque científico Cabo de Horno yo de verdad creo que y también la institución con respecto a la Antártica nosotros la Armada de Chile somos el operador logístico más importante que tiene el país en relación a la carga que se transporta desde y hacia el continente Antártico desde Punta Arena trabajamos en estrecha colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores y está su canciller el canciller está hoy día aquí presente nosotros trasladamos una gran cantidad de científicos trabajamos con el INACH y como otro dato que también me gusta manejar en algunas son cifras este año por ejemplo el término de la campaña de verano este año sacamos más de 4.000 toneladas de basura de la Antártica hacia el continente porque la basura que se genera en la Antártica alguien tiene que sacarla es parte de los convenios internacionales y nosotros como Armada de Chile somos los que sacamos la basura de la Antártica en el territorio Antártico por ejemplo existen 63 faros y balizas la Armada de Chile es la que tiene que estar presente para mantener y cuidar esos faros y balizas que son a la comunidad científica y a la comunidad que normalmente va a la Antártica el servicio hidrográfico y el zone hidrográfico de la Armada es el que hace las cartas náuticas en la Antártica en coordinación con otras agencias gubernamentales pero hay un hito muy importante y con esto termino yo quiero dejar un testimonio en el Congreso a través del Senado Lago porque el año 1947 aquí la Antártica para nosotros como Armada ha sido muy importante sobre todo porque hubo un hito en el año 1916 con el piloto primero Juan Pardo Villalón que él el 30 de agosto logró rescatar a un grupo de avesados marinos de la época que lograron llegar y quedaron estrapados los hielos ¿no es cierto? así Ernest Shackleton fueron rescatados en unas condiciones muy distintas a las que hubiéramos ido en estos días esa fue realmente una hazaña y eso es la bandera de lucha que a nosotros desde siempre nos ha inspirado para poder estar presentes en la Antártica el año 1947 se funda una base la base naval o la base antártica soberanía actual base Pratt y en febrero del año 48 se produjo un hecho inédito en el mundo y que yo creo que marca un hito histórico y de una potencia jurídica enorme que es que por primera vez en la historia del mundo llega un presidente de una nación a la Antártica y ese presidente fue el presidente de Chile el presidente Gabriel González Viguela con una tremenda delegación él dejó en él dejó en en el bitácora de la base soberanía y la rescatamos hace muy pocos años rescatamos lo que él escribió la vez que fue a la Antártica y escribió lo siguiente con emoción de chileno de ciudadano y de mandatario pongo pie en esta base soberanía reafirmando los seculares e indiscutibles derechos de Chile sobre esta parte del territorio antártico y hacemos formal protesta ante los pueblos del mundo que la presencia del jefe de estado de los miembros del parlamento del ejército de la marina y de la aviación representantes de la prensa nacional de las organizaciones obreras y de cuatro mujeres chilenas dignas representantes del arrojo y patriotismo del alma femenina significa la resolución irrevocable de nuestra patria de defender con la vida si fuese necesario la integridad de nuestro territorio nacional que se extiende desde Arica al polo sur soberanía a 17 días del mes de febrero del año 1948 firmado presidente de Chile Gabriel González Videla Rosa de Claro y Rosa de González primera dama de la nación yo quiero dejar en este momento al senador Lago una copia de ese testimonio para que en algún en alguna muralla de este congreso quede muchas gracias gracias agradecemos las palabras del almirante y también el presente significativo que trajo para que no nos olvidemos que la Antártica forma parte del maritorio de Chile los gobiernos deben tener una acción decisiva en la orientación de las políticas públicas en favor de la protección y el compromiso a nivel internacional por lo tanto escuchamos ahora al canciller Alberto Van Claver senador Ricardo Lagos Beber nuestro anfitrión señor comandante en jefe de la Armada almirante Juan Andrés de la Maza senadora Isabel Allende senadores y diputados aquí presentes señor rector de la Universidad de Valparaíso autoridades regionales presentes académicas y académicos un saludo especial a la jueza magistrada del Tribunal de Derecho del Mar de Naciones Unidas profesora María Teresa Infante de la Universidad de Chile y a través de ella también a el resto de las académicas y académicos aquí presentes un saludo especial para las organizaciones no gubernamentales que han sido absolutamente fundamentales en la promoción de una verdadera vocación oceánica en nuestro país y también a estudiantes que nos acompañan amigas y amigos todos el día mundial de los océanos es un hito que nos permite recordar lo importante que es el mar para nuestro país y nuestro mundo los océanos cubren gran parte de la superficie de nuestro planeta nos proveen de oxígeno y absorben en gran medida el calor adicional generado por el calentamiento global son también fuente de seguridad alimentaria y un espacio muy importante para el comercio global y se constituyen en un elemento central de la identidad cultural de los países y también de conocimientos ancestrales de los pueblos costeros resulta especialmente significativo celebrar el día internacional del océano en Valparaíso ciudad que desde su fundación ha cumplido un papel clave como centro neurálgico del comercio puerto de entrada a Chile y uno de nuestros principales puntos de conexión con la cuenca del pacífico y el resto del mundo nuestro país cuenta con una de las costas más extensas del planeta con más de cuatro mil kilómetros si no contamos las escotaduras y esta cualidad nos ha permitido desarrollar una firme vocación oceánica que se ha convertido en uno de los ejes de la presencia de Chile en el mundo y por cierto un principio permanente de nuestra política exterior entendemos que el océano es fuente de vida y salud para nuestro planeta y por ello debemos protegerlo y conservarlo para que siga cumpliendo ese rol poniendo nuestro esfuerzo y liderazgo a disposición de la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas que lo aquejan actualmente la pesca ilegal no reportada y no reglamentada representa un desafío global de enorme complejidad e importancia hoy sabemos que más del 40% de las pesquerías a nivel global están sobre explotadas y ello nos obliga a pensar en mejores regulaciones para asegurar la sostenibilidad de la pesca asimismo el océano está fuertemente afectado por procesos asociados al cambio climático como la pérdida de oxígeno la acidificación o el calentamiento de las aguas todos estos fenómenos afectan gravemente la biodiversidad marina y con ello la economía oceánica o la economía azul asociada lo anterior nos motiva a ser activos participantes de la gobernanza multilateral del océano y a promover acciones ambiciosas para su protección nuestra política exterior oceánica es también un reflejo de lo que hemos hecho a nivel nacional una de las estrategias más eficaces para lograr dicho propósito es la creación de áreas marinas protegidas las que contribuyen significativamente a proteger la biodiversidad la recuperación de pesquerías y de ecosistemas degradados como es sabido hoy contamos con un 43% de nuestras aguas jurisdiccionales bajo alguna modalidad de protección y seguimos trabajando por lograr una mejor y mayor protección de áreas claves para la biodiversidad como lo es la cordillera de Nazca que se ubica en alta mar es justamente en este último espacio donde hemos tenido la oportunidad de avanzar en la conservación del océano este mes me corresponderá asistir a la adopción del texto del tratado para la biodiversidad de la zona situada fuera de la jurisdicción nacional este instrumento llena un vacío muy relevante de gobernanza del océano abriendo un camino de mayor conocimiento y acceso equitativo a las riquezas que nos ofrece la alta mar además como señaló el presidente Boric en este mismo lugar en su cuenta pública Chile se ha propuesto que Valparaíso sea la sede de la secretaría de este acuerdo apostando como dijo a ser la capital mundial de la protección de los océanos quisiera terminar estas palabras señalando que con ocasión de este día internacional del océano estamos firmando hoy también aquí en Valparaíso el decreto que promulga el programa oceánico nacional en una ceremonia que tendrá lugar esta tarde este es el resultado del trabajo de cinco ministerios y establece 41 iniciativas de política pública divididas en cinco grandes ejes conservación desarrollo económico seguridad y océano océano y territorio y desarrollo científico y quisiera destacar que este programa siempre con miras a la sostenibilidad adopta una perspectiva multisectorial y es transversal a múltiples intereses y actores involucrados en materias oceánicas nuestra geografía nos pone al pacífico como nuestro cuarto vecino lo que nos exige trabajar activamente para su conservación y uso sostenible labor que desde el ministerio de relaciones exteriores seguiremos promoviendo en coherencia con nuestra tradición y nuestro compromiso histórico con el océano muchas gracias agradecemos las palabras del canciller y excelentes noticias las del programa oceánico hace falta que los océanos sean parte transversal de la vida por supuesto de los chilenos y del mundo hace falta que el océano el mar esté también incluido en las bases curriculares del país y por supuesto que también esté incluido en la nueva constitución que vamos a tener así que vamos a seguir haciendo esta campaña oceánica a continuación los invito a revisar esta cápsula audiovisual con el mensaje de la profesora Bernardita Skinner de la Universidad de Playa Ancha Bernardita es una periodista especializada hace años en el patrimonio oceánico y colaboradora creativa en Crea Planeta y quien además a propósito del tema de hoy ha estado muchas veces presente en el maritorio antártico mi nombre es Bernardita Skinner soy periodista magíster en arte mención patrimonio y lo principal que he hecho durante mi carrera es acerca de divulgación científica también ahora investigo temas insulares de las islas oceánicas y he tenido la suerte de participar en algunos proyectos en la Antártica bueno mi interés por los temas marítimos y oceánicos vienen de dos partes primero por el tema de la divulgación científica a la que me he dedicado en los últimos años en paralelo a temas de patrimonio también por supuesto los gustos personales y los sentidos lo emocional y eso tiene mucho que ver también con lo que estoy haciendo hace un par de años que son contenidos inmersivos de realidad inmersiva series documentales que tienen relación con el océano y que tiene que ver además con los nuevos formatos los nuevos formatos de comunicación audiovisual las nuevas tecnologías nuevas narrativas que en particular te te permiten trasladarte a lugares como la Antártica por ejemplo que son de difícil acceso la primera vez que que llegué a la Antártica llegué navegando empezaron a aparecer hielos en el mar de a poquito que lindo que bonito pero al llegar directamente a la península Antártica realmente es impresionante es sublime un lugar prístino la cultura la cultura oceánica que es una cultura que ha sido promovida por la UNESCO desde el año 2018 tiene siete principios de esta cultura oceánica y el primero es que el océano es uno solo pero con distintas características y eso viene en particular a ser muy importante en el tema Antártico lo que pasa en el océano austral influye en el resto del mundo en las corrientes respecto a la contaminación las especies el cuidado de todo nuestro entorno y los invito a conocer la Antártica quizás no presencialmente pero hoy tenemos muchas formas de llegar con las nuevas tecnologías y de empaparnos o congelarnos en el hielo Antártico en el hielo Antártico y de Gracias por el mensaje Bernadita Bernadita está presente aquí también en el salón ahí está está muy atrás ni se ve ahí la puedes saludar Bernadita párate para saludar porque la gente te conozca a continuación vamos a tener el primer panel de la mañana todavía es mañana todavía es mañana la protección de los océanos Antártica la deuda por pagar comenzaremos con el doctor César Cárdenas investigador del Instituto Antártico chileno César es biólogo marino de la Universidad Austral de Chile magíster en manejo y conservación de la Universidad de Magallanes y doctor en biología marina de Victoria University of Wellington en Nueva Zelanda actualmente lidera desde el Instituto Antártico chileno al grupo de científicos de Chile y Argentina que proponen el establecimiento de un área marina protegida en la península Antártica adelante doctor Cárdenas muchas gracias bueno que bonito estar aquí escuchar tanto de la Antártica para nosotros como investigadores funcionarios del Instituto Antártico sin duda es algo es un gran logro desde el trabajo que hemos hecho de la Cancillería ver que esto está cada vez saliendo más es muy importante así que quería partir por eso así que aquí estamos desde Punta Arenas para hablar un poco de este tema de la Antártica hoy en la mañana me preguntaron oiga pero usted que anda desabrigado yo le digo pero sí acá está bastante agradable la mañana le dije yo pero bueno vamos a hablarle un poco vamos a lo que vinimos vamos a partir por la parte más negativa la Antártica como he escuchado la parte más bonita no siempre estuvo asociada a la exploración digamos o a la ciencia sino que estuvo asociada a la explotación de los recursos a la investigación para buscar recursos para ser explotado y es así como partimos como humanidad voy a decir partimos extrayendo millones de toneladas de ballenas primero desde los años 20 llegamos a casi 3 millones de toneladas y después cuando ya el recurso empezó a bajar nos movimos a los peces ahí que se puede ver en rojo y después al krill y debido a esto a fines de los 70 y por el gran interés que había en esta nueva especie que se llamaba en esa época el krill fue que se forma la comisión para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos lo dije fácil porque ya llevo desde el 2006 trabajando en esto así que no se preocupen no es fácil así que cuesta que acaba de cumplir 40 años y que desde esa época digamos se dedicó a eso entra en vigor en el año 82 se acuerda en el año 80 entra en vigor en el año 82 y se establece para proteger los ecosistemas marinos de la Antártica y el uso sustentable de sus recursos está basado y una de las principales características de esta comisión es que tiene un órgano decisorio que es la comisión el ente político y el comité científico del cual en mi caso como se mencionó ahí yo soy el representante en el comité científico de Chile entonces esta comisión está formada por 27 países y todos los países tienen a su comisionado y a su representante en el comité científico una de las principales características de la comisión es que basa sus decisiones en la mejor ciencia disponible ya el comité científico asesora a sus delegados y ellos en esta instancia política toman las decisiones y está todo basado como les decía en un principio precautorio para evitar y ecosistémico no se trata solamente de un recurso como les voy a hablar ahora sino que es la idea es proteger el ecosistema en sí se extraen recursos en Antártica los principales son el bacalao en este caso hay dos especies el bacalao subantártico que está asociado más a las islas subantárticas y el bacalao antártico que está bajo la digamos más cerca en el océano austral propiamente tal en términos de toneladas estamos hablando de 15.000 toneladas y en términos de la especie antártica estamos hablando solamente de 5.000 es bastante reducida en términos de precio de valor es mucho más importante sin embargo la gran estrella y que cada vez se escucha más es la extracción del krill que ya estamos hablando de más de 400.000 toneladas yo les decía había un gran interés a fines de los 80 había una gran flota la flota de la Unión Soviética que eran muchísimos barcos y que en esa época se hablaba como que el krill iba a ser el gran recurso alimentario de la humanidad pero esto se empezó a regular se disuelve la Unión Soviética y las capturas caen como pueden ver bastante y con el tiempo ha ido subiendo pero no sobrepasa el límite de captura que son cerca de 420.000 toneladas de un total que son 620.000 podríamos decir sí las capturas son bajas pero el problema y como hemos escuchado Antártica está cambiando Antártica y es importante decir lo que pasa en Antártica no solo queda en Antártica eso era un dicho que hoy día está conectado ya no se puede jugar a lo que pasa en Antártica solo queda en Antártica acá hay un ejemplo de la importancia que tienen las corrientes marinas Antárticas y como estas aguas frías ricas en oxígeno se hunden y se transforman en esta especie de correa digamos transportadora que llega a todos los océanos del mundo hace poco hace unos días salió este importante estudio en la revista Nature donde las proyecciones dicen que esta corriente se va a hacer más lenta producto del calentamiento del derretimiento de los hielos por lo tanto el agua ya no se va a hundir digamos de la manera que se hacía normalmente y esto obviamente va a tener efectos sobre el resto del planeta nuevamente lo que pasa en Antártica no queda en Antártica lo estamos viendo en las noticias cada vez más y nos está dando señales de alerta de por qué tenemos que proteger a Antártica muchas veces se dice pero si Antártica ya está protegida no necesitamos hacer nada más hay países que incluso son parte del tratado y que usan ese argumento no Antártica ya no es como la conocemos ya no es como la conoció el presidente Gabriel González Videla cuando fue está cambiando los que pueden ir a base separado podrán ver que ya no es la misma el hielo se está debilitando todas las semanas estamos batiendo récord especialmente este año de cobertura del hielo el hielo ya no está llegando a las áreas que ocupaba antes y también se hace más delgado aquí en el colores más claritos son digamos el espesor hay ese tipo de cambio la temperatura también está está cambiando en este caso son anomalías es decir la temperatura digamos sobre el promedio y podemos ver que justo si se ven hay un gran punto rojo sobre 5 grados más cálidos en la temperatura de la atmósfera en esa zona del mar de Wether específicamente ¿cuál es el problema? Antártica se caracteriza por su gran biodiversidad especies únicas que evolucionaron en este ambiente absolutamente estable y frío y evolucionaron para eso ¿y qué está pasando? el ambiente ya no es así como les decía es más cálido tenemos olas de calor que las vemos en las noticias bueno esas olas de calor está comprobado que ahora ya llegan al océano en Antártica por lo tanto hay toda una rama de estudios que está tratando de entender un poco mejor cómo o qué va a pasar con los organismos qué va a pasar con este calentamiento qué especies se van a ver afectadas cuáles podrían ser como llamamos nosotros ganadoras y hay proyecciones si se fijan en rojo el efecto en la primera columna es el efecto del calentamiento del océano y está todo en rojo eso significa que los efectos van a ser negativos qué más claro que eso por otro lado hay pérdidas por el mismo calentamiento las plataformas van a colapsar se va a derretir el hielo y va a haber más espacio y va a favorecer al fitoplancton que está en azul por el lado de allá pero eso no significa que todo sea totalmente positivo esto es un balance constante hay interacciones entre los organismos y que haya más fitoplancton no significa que va a ser bueno por ejemplo para el krill ¿por qué? porque van a florecer especies que normalmente o en el ambiente que estamos en equilibrio no son las que las que alimentan a este tipo de organismos entonces desde Chile digamos se tomó una decisión ya en el año 2012 y Cámara específicamente decidió establecer una red de áreas marinas protegidas es decir áreas con protección adicional que permitan proteger sus recursos y los ecosistemas tan frágiles que están sometidos a cambio en el año 2009 se adoptó la primera arriba en las islas horcadas del sur una pequeña área fue el primer avance y posteriormente en el año 2016 podemos ver que se establece el AMP o la área marina protegida del mar de Ross propuesta originalmente por Estados Unidos y Nueva Zelanda después de eso se han presentado varias propuestas más en este caso tres paralelamente a esa época desde el 2012 ya se discutía el área marina del dominio 7 o de Antártica Oriental que lamentablemente aún está en discusión el tratado antártico que no lo nombré al comienzo y debió haberlo hecho es un tratado uno de los más exitosos que conoce la humanidad como digo yo siempre gracias a la belleza del consenso es decir todos los países tienen que estar de acuerdo sin embargo eso ahora se nos ha transformado en un problema en la cruma o en Camelard porque para adoptar protecciones extra los 27 miembros tienen que estar de acuerdo y es por esto que estamos trabajando para proteger este tipo de áreas aquí un ejemplo otra vez voy a hablar un poco de cómo la ciencia se transforma desde un paper que está aquí y pasa tiene que pasar a los tomadores de decisiones para protegerlo esta es un gran área que se encontró en el mar de Ross donde peces de hielo un pez muy característico de agua fría se encontró un gran área de reproducción donde los adultos se encontraban protegiendo sus huevos estamos hablando de peces y hay un pequeño video de digamos cómo se ve una especie distinta en este caso pero corresponde al mismo grupo de peces de hielo ¿qué hemos estado haciendo nosotros? en conjunto con Argentina trabajamos desde el año 2012 en su primer taller en Valparaíso se relaciona justamente aquí se trabaja con nuestros colegas argentinos en establecer un área marina protegida específicamente en el dominio 1 que se llama que corresponde a la península antártica así ha ido pasando el proceso han ido apareciendo más canas como podrán ver y se podía haber puesto una foto y ya estamos en el año 2019 en el año 2017 se presenta la primera propuesta preliminar y en el 2018 se presenta una propuesta ya como tal sobre la mesa para discusión y aquí si se fijan la línea de tiempo se congela un poco porque del 2019 al 2022 seguimos con la misma propuesta presentándola año a año sin obtener el consenso porque básicamente hay países que no están de acuerdo en proteger esta área ¿por qué? porque les mostré ahí y les voy a mostrar un poquito más por qué es tan importante para otros países y como se ha mencionado aquí hay una reunión en dos semanas más el día 19 una reunión especial en realidad es la tercera que se hace para de alguna manera destrabar esta discusión esta gran discusión y trazar una hoja de ruta que permita que los países que no están de acuerdo en este momento se pongan de acuerdo y podamos avanzar en nuestra propuesta así es como en el año 2017 como les decía a través de todos estos talleres se establecieron áreas prioritarias de conservación con una serie de objetivos no estoy solo hablando del krill o del pez que les mostré ahí podemos ver arriba el área superior de la península la zona del Bransfield un área muy importante porque ahí se alimentan las ballenas los pingüinos más al sur hay otros objetos de protección importantes el fondo organismos como les mostré ahí de aguas frías y hacia el sur hay colonias únicas de pingüino emperador por ejemplo que hay que proteger que les voy a hablar en unos minutos y así esto pasándolo al manejo se transforma esas áreas prioritarias en dos tipos de áreas de manejo un área de protección general que son las más oscuras que en ese caso la idea es que no se pueda pescar la pesca va a continuar porque existe está establecida pero la idea es moverla a otras áreas y manteniéndose dentro de los límites que acuerda la comisión y otras áreas donde no se va a poder hacer este tipo de actividades ¿por qué? porque la idea es tratar de diferenciar cuáles son los cambios que son producidos por los cambios ambientales y cuáles son los que están influenciados directamente por el hombre por eso es importante establecer estos distintos tipos de áreas para poder entender de alguna manera qué está pasando como les decía aquí tratamos de proteger uy se pegó el vídeo este tipo de comunidades comunidades únicas diversas de fondo marino de profundidad en este caso no es tan profundo pero son 80 metros con organismos de agua fría esponjas poliquetos todas de evolución y de ciclos de vida muy lentos perdón y que dependiendo de la temperatura del fondo pueden cambiar completamente donde en aguas de sobre un grado Celsius por ejemplo pueden dominar los erizos los cuales regulan toda la comunidad o pueden dominar las esponjas de agua fría digamos que son mucho más lentas en crecimiento vamos a llegar a los pingüinos seguro mucha gente ya estaba esperando que por qué no había nombrado a los pingüinos no se preocupen bien preparados con los pingüinos los pingüinos también están sufriendo en distintos niveles los cambios tenemos especies como el pingüino Adelia que generalmente aparece en las noticias porque sí está sufriendo aquí vemos en colores verdes poblaciones que están bien digamos sanas y en rojo las que no la están pasando bien y si vemos en una tendencia podemos ver esa línea azul va cayendo ya entonces es de común acuerdo que en general el pingüino Adelia no la está pasando bien tenemos el pingüino Barbijo que tiene igual un patrón si se fijan distinto también una tendencia negativa hacia el norte de la península no la está pasando bien y hacia el sur está un poco más estable y después tenemos a nuestro amigo Papúa que está acá que está estable y si se fijan está mucho más en verde pero no así más al sur de la península como ven hay zonas donde el ambiente está produciendo un efecto distinto y por eso es tan complejo establecer la protección y por el otro lado ¿qué pasa? la comida algunos de estos pingüinos solo se alimentan exclusivamente de pingüinos y el pingüino perdón de krill de krill de krill retrocedamos cortemos esa parte por favor aquí vemos el krill ¿qué pasó el krill? el calentamiento del océano que si bien ha sido lento ha hecho que el krill se está comprimiendo este gráfico muestra un poco cómo eran las islas subantárticas y la península y estaba ampliamente distribuido el krill ¿qué está pasando ahora? se está comprimiéndose al sur ¿por qué? porque básicamente no le gusta el calor no le gustan las temperaturas con mayor entonces eso está afectando de alguna manera a algunas poblaciones de pingüinos que solo se alimentan de krill en cambio otras como estos amigos ellos pueden comer peces por eso estaba pensando en la comida entonces tienen un poco de espacio para alimentarse por otro lado están esos efectos ambientales digamos sobre los organismos y también el mismo ambiente los puede afectar ¿qué pasa al norte en los que han estado en el norte en la península? hoy en día se ve mucha más precipitación líquida se ve lluvia y eso en la época reproductiva les puede traer grandes problemas a los pingüinos que están preparados para la nieve no para la lluvia entonces esto produce a veces mortalidades de polluelos en la época de reproducción lo mismo ustedes me pueden decir ah pero están preparados para la nieve pero no para la nieve pero no para la nieve en verano este es un gráfico del número de pollos de una población y miren lo que pasa en una tormenta de nieve fuera del lugar que ocurrió en enero de ese año pasa esto de nuevo otra mortalidad la variabilidad ambiental que se está viendo en la península es muy fuerte y está produciendo este tipo de alteraciones ahora si llegamos al krill como les decía se extrae es uno de los organismos más abundantes del planeta llega a 400 millones de toneladas de las cuales se extraen anualmente cerca de 350 mil ustedes dirán y por muchos años se manejó la pesca así como ah pero estamos bien estamos menos del del 1% 0.3% todo bien no hay que revisar mucho sigamos así monitoreamos los predadores pero el ambiente está cambiando y que ha pasado por los mismos cambios ambientales los barcos tienen más espacio hay menos hielo marino pueden llegar más al sur más rápido pasar más tiempo se ha formado una concentración por lo tanto el problema es no es cuánto se está extrayendo sino dónde y cuándo se está extrayendo aquí era como se veía en los 80 todo muy hacia un poco más abierto al Drake tampoco nos fuimos moviendo las capturas van subiendo el color rojo ahí la escala es de 20 toneladas y ahora ya estamos en 130 toneladas por kilómetro cuadrado y esto es lo que está pasando ahora ¿se acuerdan donde yo le mostré y le hablé del Bransfield? ahí es donde está el punto caliente se puede decir el hotspot de captura y por eso es que hay que volver a proteger digamos las colonias de ese lugar ahí podemos ver en rojo como los lugares donde la pesca obtiene el krill que coincide como les mostraba con los lugares donde los pingüinos se alimentan y es ahí donde está el mayor problema por eso como les mostraba planteamos estas áreas protegidas cerradas o de protección general como en todo el lado sur que la idea es que no exista esa actividad y por eso también está muy importante por ejemplo la red de bases que tenemos en el caso de la renovación de las bases científicas ahí arriba tenemos la base escudero que es la principal base chilena al centro tenemos base yelcho que es una base mucho más pequeña pero también se planea digamos modernizar y quizás la más importante porque miren toda el área que queremos proteger es la base carvajal que es un gran proyecto que se está discutiendo en este momento que va a ser muy importante en conjunto con el rompehielo que nombró el almirante recién que nos va a permitir movernos hasta toda esa zona mucho más al sur donde actualmente es imposible llegar y por qué es tan importante llegar tenemos esta otra especie que no había nombrado que es el pingüino emperador hay muy pocas colonias en el lado occidental de la península ¿dónde están? precisamente en el área donde queremos proteger ahí arriba hay un punto no voy a llegar pero está aquí esa colonia está ahí como ven es un área muy importante esta zona de protección de general donde nosotros necesitamos tratar de llegar y estudiar y seguir un poco qué va a pasar con el pingüino emperador a diferencia de los pingüinos que les mostré antes estos pingüinos no lo están pasando nada bien este es un ejemplo de foto satelital si se ven ahí en los círculos son manchas del guano de los pingüinos y donde este caso en la colonia de la isla Smiley llega ahí cada año el 2019 el 2021 y se ve la mancha oscura y qué pasó en el 2022 no había hielo marino por lo tanto no pudieron reproducirse en el momento en que se reproducen normalmente otro ejemplo la isla Verdi o la entrada Verdi que está también justo en el límite sur de la propuesta de área marina protegida esta es una imagen hasta el 2022 la extensión de hielo sigue bajando sigue batiendo récord y aquí tenemos si se fijan en la línea naranja de ese mapa ese es el promedio de la cobertura del hielo marino y se podrán ver lo bajo que estamos este año esta foto es del mes pasado de mayo de 2023 de nuevo la colonia de ese año de ese lugar si se fijan de nuevo no tiene hielo marino por lo tanto quién sabe dónde andan esos pobres pingüinos en este momento por lo tanto es muy importante como les decía lograr el acuerdo porque si bien Antártica está protegida los cambios están pasando están sucediendo las especies ya sea por efecto indirecto del humano o por efecto directo del ambiente por el efecto de los humanos sobre el calentamiento están produciéndose cambios y es por ello que es digamos ya no puede ser más evidente la evidencia es sumamente clara es el momento de actuar hay una crisis climática como se llama por lo tanto es importante crear este tipo de protección extra que separe estas actividades y nos permita entender qué está pasando y sobre todo darle oportunidad a estas especies que yo les contaba evolucionaron por millones de años en un ambiente muy estable que ya no lo es o ha dejado de ser y por ello es que necesitamos que ojalá el próximo junio perdón ya estamos en junio en dos semanas más tenemos la gran reunión de Santiago donde esperamos poder avanzar y ojalá tener buenas nuevas prontamente así que les dejo este mensaje y esperamos seguir vamos a seguir trabajando para lograr digamos el acuerdo de los 27 países que protejan en este territorio gracias muchas gracias al doctor César Cárdenas quien nos acompaña desde Magallanes y ahora le voy a pedir por favor si pueden pasar adelante el rector y el senador y también César porque le van a dar un reconocimiento gracias gracias Gracias. Y continuando con el panel sobre la protección de los océanos de la Antártica, la deuda por pagar, invitamos a pasar adelante al señor Ricardo Boszhardt, director de WWF Chile. Ricardo es ingeniero agrónomo de la Universidad de Australia de Chile y magíster en Administración Ambiental de Dalhousie University en Canadá. Desde el año 2008 es director de World Wildlife Fund WWF en Chile. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Quería partir agradeciendo siempre al senador Lagos, no solamente por este evento, sino porque la verdad que siempre es bueno tener una voz que nos apoya en el Congreso, en el Fondo de Naturales de Chile, con glosas presupuestarias. La verdad que siempre es un gusto. Y también en casillería, don Julio Cordano, siempre un tremendo aliado cuando estamos en las conversaciones internacionales. La verdad que muchos de ustedes saben, WWF es una organización que tiene presencia en 80 países y muchas veces mis colegas me dicen, pero ¿cómo logran tantas cosas? Bueno, cuando uno se alinea con los intereses del Estado, porque esto es Estado, como dijo el senador, temas de océano, de cambio climático, podemos empujar muchas cosas y por favor cuente con nosotros cuando se pueda. También felicitar por lo que vamos a escuchar hoy día. La verdad que BBMG, un tremendo punto, cuente con nosotros, vamos a tratar de mover la organización para que sería la verdad que fantástico tener esa organización acá. Y también, qué bueno tener ríos, sé que hay colegas que hablar de eso, pero hasta hace muy poco acá mismo en Cuentanuales se hablaba de que no podía llegar una gota de agua al mar y por segunda vez el río Maipo no llega al mar. Entonces lo logramos, tristemente. Y hay una correlación en la salud de los océanos con nuestros ríos. Por lo tanto, qué bueno traer ese tema. Pero a mí me toca hablar hoy día de ballenas y seguir y tomar un poquito la línea de pensamiento desde la Antártica. Y yo espero que todos los presentadores leyeran el memo porque ya había que venir brandeado con el tema. Entonces yo traigo mis ballenas y yo voy a tratar de hacer el caso de por qué la Antártica, las áreas protegidas y las ballenas son una sola y son importantes de conservar. Entonces, en este reporte que yo le voy a dejar al senador hoy día, lo cierto que lanzamos en Our Oceans en Panamá en marzo, básicamente se muestra tres cosas. Uno, la importancia de las áreas marinas protegidas. Y es fundamental la protección de la Antártica en este inicio. Lo segundo, vamos a hablar también de la cooperación. ¿Y por qué es tan importante y por eso, canciller, es tan importante que los países se coordinen en la protección? Sobre todo en especies migratorias, ¿no es cierto?, que recorren los océanos y necesitan que todos los países en conjunto contribuyan a la protección. Y el punto tres, lo mencionó el senador, es financiamiento. Tenemos que hablar de financiamiento. Y en Chile, todo hoy día, al ser un país de ingreso medio, todos esperan que Chile pague el financiamiento. O al menos el 50%. Entonces, tenemos que hablar seriamente cómo van a financiar. Esto es más allá de poner una glosa financiera. Esto es cómo sociedad financiamos la protección de nuestras áreas protegidas. Entonces, en este estudio se ve claramente que las poblaciones migratorias de las ballenas, ¿no es cierto?, y en el caso del sur, parten y sobre todo se alimentan, ¿no es cierto?, en la Antártica y se reproducen las zonas centrales. Y lo mismo ocurre con las poblaciones de ballenas del hemisferio norte, que si se ve, tienen muchísima más información que en la zona sur. Al medio, ¿no es cierto?, en las zonas tropicales, estas poblaciones se interrelacionan, pero vuelven a seguir este ciclo. Son como dos grandes lugares migratorios. Pero es fundamental la salud del territorio tártico en estas rotaciones. ¿Cómo se llama? La ballena jorobada, y aprovecho de hacer, acá tenemos mucha gente joven, que si alguna vez están con sus amigos y ven un soplo, pueden decir probablemente una ballena jorobada y le van a chuntar. Porque probablemente es lo que más ven ustedes. Y ahora, si ven esa aleta, se pueden lucir y decir ballenas jorobadas. Eso, tenemos ballenas, ¿no es cierto?, azules y tenemos otras, pero lo que más van a ver ustedes son ballenas jorobadas. Y en este caso, va 8.000 kilómetros, casi sin interrupción, hasta las costas de Colombia, ¿no es cierto?, y a veces vuelven. Esto es una especie migratoria, ¿no es cierto?, y por eso es tan importante protegerla en todo el recorrido. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas amenazas. Colesiones y ruidos submarinos, principalmente por el transporte marítimo, es fundamental. Pero también se habló mucho de la pesca, de la pesca ilegal, todo lo que es captura incidental, en malle de redes, ¿no es cierto?, y finalmente cambio climático, que la está afectando fundamentalmente, como nos dijo el doctor anteriormente, en la Antártida. Estas tres cosas tenemos que protegerlas para mantener estos flujos miratorios, pero las áreas protegidas son fundamentales en todo este camino. Con un foco, mirando, ¿no es cierto?, desde el hemisferio sur, vemos la Antártida y que todas las ballenas, ¿no es cierto?, que los que estudian, seguro hay varios que estudian ingenieros de recursos naturales, es naturalmente una especie carismática, porque obviamente todos nos enamoraron las ballenas, pero también una especie paraguas. Al proteger las ballenas, protegimos toda la vida, quizás, que está bajo de ellas. Como vemos, ¿no es cierto?, tenemos Chile y Argentina, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, como los países que tienen que colaborar en la protección. Nos hablaba el comandante jefe, ¿no es cierto?, la importancia de que todos estos países ejercen en estas aguas territoriales en su ayuda, no solamente dentro de las áreas protegidas marinas, pero también en todo el territorio. Y por eso, ¿no es cierto?, como WF, estamos impulsando que una acción conjunta, y por eso nos alegra que tengamos esta reunión ahora en Santiago, ¿no es cierto?, durante este mes, para efectivamente ponernos de acuerdo en la protección de la Antártida en su totalidad. Se habló mucho del krill, el krill es fundamental, ¿no es cierto?, acá tenemos cómo se ha concentrado la pesca de krill, se nos corrió el color rojo, pero en la zona, ¿no es cierto?, de área de influencia de Chile. ¿Y por qué es importante desde el punto de vista de las ballenas, no es cierto?, porque hay una, al reducir el krill, se reduce la fuente de alimento de las ballenas, al reducir la fuente de alimento de las ballenas, tenemos una correlación con la fecundidad, ¿no es cierto?, de las ballenas, ¿no es cierto?, a reproducción, porque básicamente tienen menos alimentos, por lo tanto, disminuye las poblaciones. A su vez, ¿no es cierto?, las ballenas tienen una importante influencia. Muchas veces en estos ciclos hablamos con gente que está convencida, que está convencida de la protección de las ballenas, está convencida de la biodiversidad, y hace un tiempo en WF hemos decidido hablar con los no convencidos. Y puede que el tema ambiental no sea lo suyo, el tema de la especie carenmática no sea lo suyo, pero las ballenas tienen un rol fundamental de fertilización de los mares, ¿no es cierto?, en este ciclo, al comer, este genera fertilización y permite alimentación. Estábamos viendo con Jackie, ¿no es cierto?, del equipo de WF, y le pregunté cuánta de la proteína de la humanidad hoy día viene de los mares. Porque recordemos, nos dijo el embajador Thompson, hay un compromiso del 30%, ¿no es cierto?, en la COP Diversidad de Montreal, de proteger un 30% del ambiente terrestre y marinos. No nos olvidemos que en terrestre tenemos que proteger el 30%, y al nivel mundial debemos estar en el 12%. Por lo tanto, vamos a tener menos espacio en la tierra para alimentar el mundo, y vamos a tener que tener más alimento del mar. Eso significa que tenemos que hacerlo todo en forma sustentable, y el rol de las ballenas en este ciclo de fertilización es fundamental. Por todas estas razones, entonces, tenemos que proteger las áreas de maneras protegidas, tenemos que trabajar en forma colaborativa, y tenemos que financiarla. Y nuevamente, es la invitación a convencerlo a nivel global, ¿no es cierto?, de cómo financiar esta protección, pero también en Chile. ¿Cómo financiar? Y siempre hay que pensar en, ¿no es cierto?, la ayuda internacional, la Chile no viene, porque va a otros países, es cómo financiar este manejo de áreas protegidas en Chile. Es fundamental, ¿no es cierto?, y hay muchos actores que intervienen, pero tenemos que pensarlo. Así que, muchas gracias. Esa era mi presentación. Muchas gracias. Y nuevamente, sí, le pido pasar al senador y al rector, y también, Ricardo, por favor, si puedes volver. Agradecemos nuevamente la exposición del señor Boschart, que nos ha llevado también en este viaje, acompañando a las ballenas como esta especie de paraguas. Finalizamos así el panel, la protección de los océanos de la Antártica, una deuda por pagar, con la última exposición que vamos a tener, y esta exposición la vamos a tener en transmisión directa desde Estados Unidos, con la doctora Silvia Earle, directora de Mission Blue. Silvia es bióloga marina, recibiendo el grado de bachiller en ciencias de Florida State University, el magíster en ciencias y doctorado en psicología de Duke University. Actualmente, es presidenta de Mission Blue y también del Silvia Earle Alliance. Por supuesto, también es una reconocida exploradora submarina y exploradora residente de muchos centros de investigación, como por ejemplo, del National Geographic Society. Señor Excellencies, members of Congress, all of you present, here today to celebrate World Ocean Day. This is cause for celebration. And you might say celebration? When you think of all the problems that we now have facing the ocean, what we're putting into the ocean that is affecting climate, excess carbon dioxide, what we're taking out of the ocean, you know, overfishing, pollution, so many issues could be cause for doom and gloom, except that now we know. And some, and I really want to salute Chile to be leading doing something about the problems. And this is the time. It's never before because we know what the problems are. And we have the best chance we'll ever have to address that and to turn from planetary decline to recovery. Imagine if we did not know. Imagine if in knowing people didn't care, but people do care. and people of Chile and you as leaders in particular, seizing this opportunity as never before and maybe as never again to look at what your country poised to be able to take action in a leadership way for protecting not just the coastline but the ocean and beyond. Actions already taken to be ahead of where most countries are in terms of meeting that pledge of at least 30% of the land and 30% of the ocean within the next seven years by 2030. This is a moment in time. I am honored. I am blessed to be able to have been in your country under the ocean. My first time was in 1965 and many times since from Rapa Nui to Juan Fernandez and the coast in the kelp forests along the shore and part of the reason that I feel so strongly about the importance of protecting the nature of this magnificent coastline and ocean beyond is that we still have the best chance we will ever have right now that this is the moment and I just want to say thank you. Thank you for doing your part in changing the trajectory of planetary decline by saving the ocean protecting the ocean much more can be done but you're already right in the thick of moving to recovery and sustained protection that will lead to a sustained and sustainable ocean and planet. Bravo all of you bravo to Chile as a country an ocean country who really understands why protecting the ocean means really protecting us and life on Earth Agradecemos a la distancia a la doctora Earl y la agradecemos también por darnos el reconocimiento de Chile como país que hemos empezado en esta protección de los océanos pero sin duda debemos continuar porque como dice ella, y lo he dicho tantas veces, sin océanos no tenemos vida aquí en nuestro planeta. Continuamos al siguiente panel. Nuestro país es promotor del Acuerdo de la Biodiversidad Más Allá de las Jurisdicciones Nacionales, BBNJ, BBNJ por sus siglas en inglés, Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Este tratado significa un cambio de paradigma en la protección de los océanos. Por esto, los invitamos a escuchar la exposición de la embajadora señora María Teresa Infante. María Teresa es abogada de la Universidad de Chile y candidata doctora del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales en Ginebra. Actualmente ejerce el cargo de jueza en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Adelante, embajadora. Pero voy a dirigir esto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tengo que agradecer esta magnífica oportunidad de sumarme a un grupo tan selecto, la distinguida especialista de embajadores que me precedió, demasiado iluminadora, como para sí que estaría a la altura de ella, no he tenido la oportunidad de hacer esas navegaciones profundas en las que ella ha participado. Pero sí he participado en otras navegaciones, de negociaciones y trabajo en derecho internacional y en relaciones internacionales, tratando de producir una vinculación muy estrecha entre lo que es la decisión política y la decisión jurídica. Ese ha sido mi trabajo durante muchos años y ahora me han invitado a explicar el acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica fuera de la jurisdicción nacional en las áreas marinas. Es un tema que tiene una larga data de negociación, de estudio, de planteamientos muy diversos en el derecho del mar, considerado un derecho del mar en sentido lato, sobre todo en los recintos de Naciones Unidas, en la Autoridad de los Fondos Marinos, después la Asamblea General de Naciones Unidas, etc. Y los acuerdos se van adoptando de a poco con una técnica muy especial de negociación que es considerar puntos que pueden estar vinculados unos con otros, pero que se van sumando y finalmente se llega a la idea de un mini paquete, podríamos decir, porque no se sabe qué contenido va a tener, para avanzar en una negociación. Descartando los puntos más extremos. Uno, que en esta materia se aplicara exclusivamente un modelo de patrimonio común de la humanidad, que era lo que querían algunos estados, y por otra parte, que se siguiera aplicando un modelo que está basado en la libertad de investigación científica y la libertad de acceso al mar. Ya el derecho del mar había avanzado mucho cuando se empieza a hablar de este tema y está la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar Activa operando con muchos temas que está habiendo desde el año 82, el 94 entra en vigor, Chile entra en el 97 y ya se han visto problemas que interconectan áreas marinas de los estados con alta mar, es lo que pasa con la pesca. Nuestro país lentamente asumió ese tema y finalmente entra a una gran negociación en el Pacífico Sur, entra al convenio de Nueva York, negociado con participación muy importante de Chile, pero que fue objeto de evaluaciones sucesivas y difíciles, como son todas estas decisiones de tipo político con políticas públicas y económicas involucradas. Este acuerdo lo miraríamos en relación con su vinculación con las libertades del mar, las regulaciones sobre esas libertades, sus limitaciones, los desarrollos que tiene también la actividad humana de los estados, empresas, grupos científicos, organizaciones no gubernamentales y ver la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como un instrumento vivo. Esto le encanta a los jueces decirlo para decir que la Convención puede aplicarse a más fenómenos, etc. Pero efectivamente la Convención ha demostrado ser un instrumento vivo. Ya tiene dos acuerdos de implementación vigentes, uno sobre los fondos marinos y el otro sobre las especies transsonales. En fin, en esta materia el principal desafío desde el punto de vista personal es una gobernanza de los recursos naturales y su vinculación con la gobernanza ambiental. Este es un tema muy complejo, hemos visto explicaciones magníficas antes, otras que podrán venir y que nos dicen que los temas no son simples de abordar, no basta con tener una categoría, esto es común, esto es individual, esto es res nulius, esto es res comunes, eso nos resuelve el problema de qué hacemos nosotros para gobernar, para manejar esta área. Y por lo tanto requerimos de mucho derecho, pero también de mucha ciencia, de conocimiento de la tecnología, lo que está pasando en esa área y por supuesto el tema de los intereses económicos que están presentes. Y el convenio no evita el asunto de que quién es el principal eje para ejercer competencias es el Estado, las cuestiones relativas a si hay soberanía o no hay soberanía, todo eso hay que irlo despejando, lo importante es lo que pasa de la soberanía hacia abajo, lo que el Estado hace, cómo se equipa, cómo tiene instituciones, cómo ejerce su jurisdicción, su control. Aquí está presente la Armada y que sabe bien de esos temas y a veces está sometida a estrés a presiones porque tiene que prepararse para otros escenarios distintos. Este convenio prepara para otros escenarios no solamente a la institución de la Armada sino que también a otros grupos del Estado y muy fuertemente al mundo académico y científico y por supuesto a la empresa, en la medida en que la empresa está interesada en este tipo de recursos. Y vamos a ver algunos puntos especiales que es una clasificación no científica, está estructurada solamente para fines de la explicación. La relación con la convención, principios y enfoques generales, después tenemos el tema de ir más allá de la convención del mar, los órganos de aplicación y el convenio, cómo se aplica y las exclusiones que este contiene. Primero, hay una relación directa con la Convención de Naciones Unidas porque el acuerdo, que espero que se firme prontamente, plantea o se basa en un reconocimiento de que ya existen jurisdicciones y competencias asignadas. Las más importantes son las que están asignadas a los Estados y aquellas áreas que son comunes, es Altamar y la zona de fondos marinos y oceánicos. Por lo tanto, la convención es el mapa estructurante de las competencias en los océanos. Después tenemos las relaciones entre el acuerdo y otros instrumentos relevantes. Algunos han sido mencionados en este momento, en estas presentaciones, están los acuerdos relativos a la ballena, están los acuerdos relativos al espacio antártico, el tratado antártico y el sistema del tratado antártico, que es vital para el engranaje de nuestro país con este convenio y otros convenios también más específicos sobre pesca, sobre protección de especies, está la convención sobre diversidad biológica, entre otros. Por lo tanto, tenemos una red de acuerdos que van a estar enlazándose con este futuro convenio y que van a generar la necesidad de actuar de forma muy sistémica al interior del país e internacionalmente. Y después tenemos nosotros algunos principios generales y enfoques que vienen del derecho del mar, que han sido recogidos en convenciones marítimas y que se enlazan con todo el tema del acceso, la conservación y el aprovechamiento de los recursos. Unas definiciones fundamentales que tiene este convenio en esta materia y también se enlazan con nuestro derecho del mar, tiene que ver con la definición de los recursos marinos genéticos. Es una definición que pretende identificar a qué recursos se aplicará el acuerdo, cuáles son los recursos, qué es lo que interesa del acuerdo para que éste genere aquellos beneficios que se esperan y a la cual puedan adherir o puedan adquirirse países en desarrollo, políticas internacionales, investigaciones que sean internacionales, ya sean nacionales o multinacionales, etcétera. Otra definición fundamental tiene que ver con participación justa y equitativa en los beneficios. Este es el mundo por venir, es el mundo que hay que construir. Es decir, el acuerdo debe funcionar para que genere esos resultados, esos beneficios. Ellos pueden ser a través de conocimiento o a través de fondos para capacitación, para preparación y para estar presente. Y eso dependerá de la capacidad que tengan los Estados de asumir estas tareas. Es decir, si somos totalmente pasivos y contemplativos o nosotros generamos líneas de trabajo que se enlacen con los órganos que va a tener el futuro acuerdo para poder participar en las decisiones, pero también para poder incidir en aquellas materias donde puede haber acceso a beneficios. El uso de herramientas de gestión basadas en áreas. Este es un tema discutido, se ha explicado muy bien el tema de la Antártica, es un tema que tiene muchos matices políticos, económicos y donde va a haber que trabajar muy fuertemente para poder lograr acuerdos sobre estas herramientas, una de las cuales pueden ser áreas marinas protegidas. Los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que van a ponerse en práctica con los umbrales que el convenio establece, etc. Y actividades de creación de capacidades y transferencias de tecnología marina que son aquellas áreas donde se produce y se genera el atractivo para los países que no tienen y que no hacen y que son invitados a tener poco más y hacer más y estar más presentes. Después viene la definición de los recursos y el material genético que está tomada básicamente del convenio de diversidad biológica. Tiene un gran parentesco con ese convenio. Vamos a ver lo siguiente, algunos principios generales. He marcado algunos de ellos para llamar la atención. Algunos de ustedes los conocen porque en el derecho del mar se están aplicando no solamente en los convenios que son de tipo marítimo, sino que en esquemas de carácter económico más global, como quien contamina paga, etc. Pero sí el principio del patrimonio común de la humanidad que se establece en la convención. Posiblemente ha quedado con una redacción un poco más fina en el último ajuste. Este es un tema muy complicado, sofisticado de explicar. Para quienes estiman que estos recursos marinos genéticos son recursos que requieren un enfoque del patrimonio común de la humanidad, este principio, este enunciado puede tener la lectura de que solo aquello que se decide en comunidad es lo que se puede autorizar y hacer. Pero para quienes tienen otra lectura del convenio, donde los recursos siguen siendo recursos libres propios del régimen de Altamar, pero están sujetos a una ordenación, a formas de aprovechamiento y a una serie de otras regulaciones, los recursos no son patrimonio común de la humanidad, pero deben respetar el régimen del patrimonio común que se aplica a los minerales del fondo del mar. Esa conversación va a ser complicada, va a ser difícil, porque sobre minerales marinos se ha ido erosionando el acuerdo original. Después está el tema de la investigación científica marina, que es uno de los pilares del acceso al mar. No pedir autorización a otro Estado o a un organismo internacional. Pero qué se hace y cómo se hace con la libertad de investigación científica marina será un tema muy discutido en la aplicación de este acuerdo. Y un enunciado que me pareció interesante, el enfoque integrado a la gestión de los océanos. Puesto en un tratado internacional, no es lo mismo que en una declaración de una conferencia. Y por lo tanto, ese punto puede tener una respuesta mucho más densa, más interesante en la conferencia de los Estados Partes. El uso de la mejor ciencia e información científica disponible, que es una frase interesante para tomar decisiones. Y después tenemos nosotros otros principios generales y enfoques, donde aparecen ya áreas que no son principios de derecho internacional, pero que recogen acuerdos, esquemas de cooperación internacional para efectos de tener en cuenta lo que podríamos llamar son derechos. Se habla de conocimientos tradicionales, derechos e intereses especiales de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Este es un tema novedoso en el derecho del mar. Veremos cómo se desarrolla. Y después, la promoción de las respectivas obligaciones en relación con los derechos de los pueblos indígenas o según corresponde a las comunidades locales, etcétera. Hay un llamado muy interesante a trabajar desde el plano interno en este acuerdo que se va a aplicar más allá de la jurisdicción nacional. Y esto me parece importante destacarlo. Y después, algunos intereses especiales que son propios del derecho del mar actual, intereses especiales de los países insulares en desarrollo, circunstancias especiales de países menos adelantados, y los intereses de los países en desarrollo sin litoral. Es decir, toda una categoría de Estados que pueden, seguramente, ellos van a plantear la necesidad de estar representados o participando en los grupos asesores de la futura convención. Vamos a ver ahora el acceso a los recursos marinos genéticos. Si no se aplican estos modelos estrictos que señalábamos de antes, ¿cómo vamos a proceder? Primero, hay un mecanismo de notificación de las actividades. Esta notificación de las actividades implica que se da publicidad e implica también un cierto deber de transparencia. No está prohibido el aprovechamiento económico de estos recursos. Lo que debe haber es una notificación y los beneficios de ese aprovechamiento económico deben irradiar hacia otros actores de la comunidad internacional. Para eso se establece, además, un mecanismo de intercambio de información importante, facilitaciones e intercambio de informaciones, el Create House de la Convención, y que se establece un mecanismo importante para recibir información y generar una especie de estandarización de la nomenclatura de los recursos que se están investigando y sobre los cuales se está trabajando. Y después está el tema del acceso al conocimiento tradicional asociado a los recursos marinos genéticos. Es decir, hay una reiteración de que es importante tener en cuenta esta materia. Y, por supuesto, las necesidades especiales y prioridades de los países en desarrollo, que es lo que permite cerrar el círculo para que todos entren en la gran negociación. Se tienen en cuenta, en esta materia, en materia de acceso y aprovechamiento, los beneficios económicos del océano. Y se prevén beneficios monetarios y beneficios no monetarios con sus especificaciones. Los monetarios no significa que va a haber recursos frescos que se van a entregar libremente, sino que tiene que ser a través de mecanismos para la conservación del uso sostenible y con algunas contribuciones y pagos, algunas serán obligatorias y otras serán voluntarias, pero muy importante para generar recursos que permitan incrementar la investigación y participar del conocimiento. Y esto yo creo que es algo muy valioso del convenio. En los no monetarios, el acceso a información sobre la secuencia genética. Vamos a ver a continuación. Vamos a ir a la siguiente. Es la siguiente. Una obligación muy importante, además de notificar, tiene que ver con la obligación de someter las actividades al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, considerando los factores y umbrales que están insinuados o indicados en el convenio, pero sobre los cuales deberá trabajarse posteriormente. Y aquí entran a trabajar otros, a participar órganos del futuro acuerdo. Primero, las partes deben asegurar que los impactos potenciales en el medio marino, de las actividades planificadas, etcétera, se lleven a cabo de forma que sean evaluados, como lo establece la convención, y antes de que sean autorizados. O sea, la evaluación del impacto ambiental entra dentro de una obligación internacional que no siempre está presente en todos los convenios internacionales, lo tiene el convenio de protección del medio ambiente antártico, pero las actividades a las que se aplica son más limitadas, puesto que no se aplica a la pesca, no se aplica al tema de pesca. Investigación científica puede ser. Y después tenemos nosotros cómo se debe realizar, cuándo deberá realizarse el tema de los factores y los umbrales, cuándo pueda causar una contaminación sustancial o cambios significativos y dañinos en el medio ambiente marino. Estos son umbrales bastante altos, porque daño significativo no es lo mismo que impacto, y no toda actividad en el mar que causa impacto produce daño desde el punto de vista de esta conceptualización. Eso es importante considerarlo, pero ahí va a haber que trabajar mucho para ir precisando y afinando el tema. Las evaluaciones de impacto ambiental ponen en juego la labor de ciertos órganos. La información debe ser accesible a través de un mecanismo de intercambio de información durante el proceso nacional y debe actuar un órgano científico y técnico que puede comentar respecto a la actividad planificada. Es muy importante este órgano para la determinación de estándares y directrices y, por lo tanto, ahí habría una responsabilidad de participar. Las herramientas de gestión de áreas, que es otro instrumento que establece este futuro acuerdo, implica el establecimiento de un sistema integral de herramientas de gestión basadas en áreas con redes de áreas marinas protegidas, ecológicamente representativas y bien conectadas. Yo creo que la experiencia que ha tenido Chile en sus áreas marinas protegidas, el tema de la Antártica, da un buen pie para participar activamente en este tema donde va a haber seguramente oposiciones, pero donde también habrá mucho acuerdo para adoptar decisiones en definitiva. La conferencia debe buscar acuerdos por consenso, pero si constata por una alta mayoría que no hay consenso, en ese caso se pasa al proceso de votación también por una mayoría alta, que es más del 50%, pero es interesante para no paralizar el proceso que pretende encabezar el convenio. Y estas áreas deben buscar como objetivos proteger, preservar, restaurar y mantener la biodiversidad de los ecosistemas y fortalecer la resiliencia a los factores de estrés, etc. Otras miradas o complementando esa mirada de esa herramienta tan importante de manejo de áreas tiene que ver con el proceso decisional. Las decisiones sobre esta materia que las adopta la conferencia, o sea, todos los Estados partes, cuentan con la asesoría del órgano científico y técnico y aquí es bien importante considerar que la conferencia deberá respetar las competencias, los instrumentos y marcos jurídicos pertinentes y los órganos mundiales, regionales y subregionales y sectoriales pertinentes y no socavarlos. ¿Esto qué significa? Que el convenio se sitúa dentro de un sistema que no es tan orgánico a veces, internacional, y tiene que respetar aquello que autónomamente han decidido o sobre lo cual están trabajando otros acuerdos competentes y ahí están los acuerdos sobre pesca, por ejemplo, ordenación pesquera, está el sistema del Tratado Antártico, hay otros convenios sobre medio ambiente de lucha contra la contaminación, de manera que este convenio obliga a mirar hacia los objetivos de los otros y los otros también tener en cuenta la protección de la biodiversidad que este convenio está elaborando. Tiene arreglos institucionales innovadores porque considera mecanismos importantes, mecanismo de facilitación de intercambio de información, un órgano científico y técnico, el comité de acceso y participación de los beneficios, un comité de capacitación y transferencia de tecnología, un comité de aplicación y cumplimiento y la secretaría. Y una palabra sobre aplicación y cumplimiento, esto es una novedad, en un convenio de esta naturaleza se ve en algunos convenios de ordenación pesquera que son mecanismos que no son sancionadores, pero sí son mecanismos muy importantes para acompañar a los estados a mejor cumplir. Para mejor cumplir, es una versión más avanzada que tengo yo empresa, para mejor cumplir con las obligaciones, facilitar y considerar la aplicación y promover el cumplimiento del acuerdo. Es decir, a partir de la información, si hay seguramente una mano que se levante y dice aquí hay algo poco claro que está produciendo impactos, etcétera, ahí tenemos, está el tema del órgano de cumplimiento. Y la naturaleza facilitadora, actuar de forma transparente, no adversarial y no punitiva. Me parece interesante ese tipo de afirmaciones y clasificaciones. Personalmente me tocó asistir a una reunión en el convenio de ordenación pesquera del Pacífico Sur en una suerte de arbitraje de cumplimiento. En la Haya tuve que acompañar al subsecretario de Pesca, fue muy interesante, porque lo que se veía era un reclamo de un Estado que dice yo tengo esta posición, el órgano se defiende y el comité avanza y dice bueno, aquí nosotros podemos trabajar de esta forma sin castigos, en fin. Pero procurando que se aplique con transparencia todas las obligaciones que tiene el Estado. La relación con otros convenios, como mencionábamos bien antes, esto es importante, hay una inspiración de este desarrollo, el desarrollo de Nueva York, en convenios como diversidad biológica, el protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos en las áreas de jurisdicción nacional o bajo el control de un Estado, los instrumentos de propiedad intelectual que hay que considerar también y que requieren necesariamente un acercamiento con quienes están trabajando temas de OMC y temas de organización de propiedad intelectual, para ver cómo está funcionando ese mundo, según los datos que existen, más o menos son 10 nacionalidades las que controlan el conocimiento en materia de, expresado en patentes, en materia de diversidad biológica, o sea, desarrollos obtenidos a partir del material biológico, marino. Y el tratado de las FAO sobre recursos fitogenéticos, del cual Chile es parte. Y aquí viene con un pequeño guiño al proyecto Milenio sobre biodiversidad, ecosistemas antárticos y subantárticos, porque en la relación con otros instrumentos, al no poderse perjudicar los derechos, las jurisdicciones y las obligaciones de los Estados en virtud de la Convemar, y también tener en cuenta los otros instrumentos y marcos jurídicos pertinentes, hay que tener en cuenta muy profundamente el sistema del tratado antártico. El sistema del tratado antártico, además de camelar, no tiene normas específicas sobre lo que ha llamado el sistema del tratado antártico de la bioprospección. Esas deberán ser desarrolladas, no es fácil hacerlo, se requerirán los acuerdos y consensos. Hay documentos que Chile entregó hace más o menos 20 años, yo creo que el embajador Verguño preparó varias ponencias en la materia, pero no había acuerdo por qué los países prefieren libertad de investigación científica. Y avancemos con eso, obtenemos el conocimiento, y nosotros controlamos después el producto de ese desarrollo. Eso es importante tenerlo en cuenta, pero va a haber que trabajar, porque este convenio no reconoce fronteras desde el punto de vista de lo que son las áreas libres. Y, por supuesto, los países no partes de la Convemar que participaron en esta negociación, ellos quisieron que se les reconociera expresamente que estaban sometidos a normas de carácter general, pero no a aquellos que ellos no aceptaban como costumbre internacional. Y un tema importante para el gran acuerdo final de esta, o para la gran estructura de este convenio, que son a qué se aplica y a qué no se aplica. Y no se aplica a la pesca, regulada por el derecho internacional, y actividades relacionadas con la pesca. Es decir, la actividad pesquera de alta mar no se someterá a estos trámites, a este paso por los instrumentos del sistema. Lo que no significa que no esté sometido a algún tipo de ordenamiento. Y para eso están los acuerdos de ordenamiento pesquero, que son aquellos que permiten tomar las mejores decisiones, porque están los intereses comprometidos, los de quienes están interesados, en la conservación de los recursos para su futura utilización. Y otros temas más. Pero esos acuerdos van a tener que, de alguna manera, tener en cuenta los datos que está entregando este acuerdo para efectos del conocimiento de lo que es el ecosistema, este enfoque integral de los océanos. Esto es una gran dimensión. El tema debía quedar consagrado para que hubiera un acuerdo político general, pero no se resuelve solamente con la frase que se coloca en el convenio. Están excluidas las actividades militares de una parte, de embarcaciones y aeronaves gubernamentales dedicadas a servicios no comerciales. Eso tiene sus bemoles, pero no vamos a explicarlo, no vamos a entrar en temas porque puede haber buques de investigación de Estado que estén trabajando y haciendo prospección de recursos, etc. Y dos palabras sobre solución de controversias que para algunos Estados son muy importantes. La solución de controversias en general actúan como prevención para que no se usen, para que los países no lleguen a enfrentarse ante un tribunal. Y se sigue el modelo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero para gran tristeza del Tribunal del Mar, no se eligió el tribunal como el procedimiento principal, sino que el arbitraje, porque los países no parten de la Compe Mar, no quieren reconocer tribunales permanentes, en fin. A pesar de que están todo el tiempo siempre mirando por las ventanillas que está pasando, envían estudiantes, pasantes, en fin. Y termino diciendo que este convenio es una gran invitación a un nuevo esquema de cooperación en materia de Derecho del Mar. Es no solamente la cooperación de almas buenas, sino que también de todos, con intereses distintos, con conductas diferentes, con tradiciones distintas, y tenemos una buena experiencia en el sistema del Tratado Antártico de cuáles son los obstáculos que existen para una cierta cooperación. Es una oportunidad, una proyección nacional importante, decidida, robusta, como se dice ahora. Es decir, con mucho vigor, pero también con mucha coordinación interna. Y hay compromisos en la participación que nos llevan a un umbral distinto, es decir, más exigencias, más obligaciones, las obligaciones relativas a compartir información, etc., que tenemos que implementar. Y después la vinculación con los otros convenios que se aplican en el mar. Los convenios ambientales, los convenios pesqueros, y todo el sistema del Tratado Antártico en particular. Y hay otros convenios, los marítimos, que también son importantes y que están cada día adquiriendo mayor relieve por la dimensión humana que tienen esos convenios. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias. 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 Agradecemos la exposición de la Embajadora Infante. Y vamos a finalizar las exposiciones del panel de Biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales con la doctora Joana Medellín Mora de la Universidad de Valparaíso. Joana es bióloga marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia y doctora en Oceanografía de la Universidad de Concepción. Desde el año pasado se desempeña como académica en la Escuela de Biología Marina de la Universidad de Valparaíso. Bienvenida, Joana. Bueno, muy buenos días. Yo, bueno, primero que todo, bienvenidos al Día de los Océanos. Yo les voy a hablar sobre biodiversidad marina. Voy a partir con esto que todos escuchamos, que es que el planeta ocupa, que digo, el océano ocupa el 70% de la superficie de la Tierra. Es decir, pensamos que el planeta debería llamarse océano en vez de llamarse tierra por toda esta extensión. Bueno, estas algas, las microalgas que habitan el océano, son las responsables del 50% del oxígeno que respiramos y en este ambiente alberga entre el 50 y el 80% de la vida que hay en el planeta, pero conocemos apenas el 10% de lo que hay ahí. Bueno, la biodiversidad se define como la variedad de genes, especies, ecosistemas que se han generado como resultado de los procesos evolutivos a lo largo del tiempo y compromete directamente la calidad de vida de los humanos y su sustentabilidad. Es parte importante de lo que conocemos como los servicios ecosistémicos, los cuales son los que prestan, de los cuales nos prestan muchos servicios a nosotros humanos. Y hay diferentes tipos de servicios ecosistémicos. Tenemos los servicios de soporte, como la biodiversidad, el hábitat donde está esta biodiversidad y los procesos naturales de los ecosistemas, como el ciclaje de nutrientes, el flujo de la energía. Otros tipos de servicios son los de provisionamiento o abastecimiento, que son como los más tangibles que podemos tener o percibir nosotros. Por ejemplo, el alimento. A todos nos gusta comer sushi, tenemos también mariscos. Aquí abajo tenemos imágenes del piure. También nos provisiona de empleo relacionado con la biodiversidad, lo que tiene que ver con la pesca y la acuicultura. Todas estas nuevas tecnologías de desalinización nos llevan a que en un futuro este océano nos va a proveer de lo que es agua potable y depende de nosotros la calidad del agua potable que vamos a consumir. Igualmente, durante años las personas se han favorecido de las plantas, los animales y todos los medicamentos que se han extraído a partir de esto. Y también en el océano tenemos una cantidad de animales y biodiversidad que tienen estos compuestos y están en su mayoría desconocidos, porque no los hemos estudiado completamente. Aquí tenemos un ejemplo. El caracol que vemos allá es un caracol del género Conus, que se caracteriza porque tiene una sustancia que es muy venenosa y se ha utilizado como un compuesto que es mucho más poderoso que la morfina. También tenemos esta acidia que está en la mitad, que es una acidia que es parecida a lo que comemos que es molpiure y se han extraído compuestos que son importantes para el cáncer. Y las esponjas que son famosas porque tienen muchos metabolitos que pueden servir para como anticancerígenos, antimicrobiales, para problemas neurológicos, entre otros. Otro tipo de servicios son los servicios de regulación. Bueno, conocemos que el océano regula muy bien, o sea, el océano participa en la regulación del clima del planeta. Tenemos estas algas que ayudan a extraer todo lo que es el CO2 de la atmósfera. Y igualmente tenemos otros ecosistemas como los humedales costeros que nos previenen de inundaciones. Uno que nos gusta mucho que es el servicio cultural, que es el de turismo, bueno, del cual nos vemos beneficiados todos los humanos. A todos nos gusta ir de vacaciones a un sitio bonito, un sitio que esté limpio, agradable. Nos gusta ir a ver biodiversidad, nos gusta ir a los parques nacionales. Bueno, aquí tenemos otro servicio donde está la biodiversidad. Pero desafortunadamente esta biodiversidad está sufriendo de muchas amenazas. La principal es la pérdida de hábitat. Tenemos aquí unos ejemplos de lo que son construcciones humanas que han sido hechas en estos hábitats y que han destruido prácticamente estos ecosistemas. Allí podemos ver este edificio que está aquí en la quinta región, que bueno, no se sabe si sacarlo es peor que ahora, no sabemos qué hacer con él. Un acuario ahí quizás en una zona tan turística podría ser una buena idea. Tenemos también los puertos, los diques y cierto tipo de actividades humanas que dañan los hábitats como la pesca de arrastre o la pesca con dinamita. Bueno, sobre explotación, ya conocemos esto, lo hemos visto, nuestros recursos están disminuyendo completamente y ya nos hemos tenido que pasar hacia otras actividades como son la acuicultura. Contaminación, bueno, esto es un panorama bastante complejo del cual somos todos responsables. Allí en la figura de arriba vemos casi todo lo que llega de desperdicios a las aguas, las fecas, los fertilizantes, los residuos de las minerías, todos estos productos, por ejemplo, de la empresa de la harina de pescado que no son bien tratados y son arrojados al océano, antibióticos, hormonas y productos cosméticos como estos pequeños microplásticos que están en la crema dental, de los cuales el plantón se alimenta y finalmente un pescado se alimenta de este plantón y finalmente termina llegando a nosotros. Aquí vemos una de las islas más contaminadas que hay en Chile, pues está en el océano y es la isla Henderson, que es una de las que presenta mayor contaminación. Abajo podemos ver un panorama típico de lo que se ve en una playa en Chile en verano, donde ya el bote de basura no da más. Y aquí tenemos un modelo hecho por algunos científicos que han demostrado cómo toda esta basura que se produce en Chile termina llegando hacia Isla de Pascua. Especies invasoras son preocupantes porque desplazan o eliminan las especies nativas y el número de especies introducidas en Chile estaría subestimado, creen los investigadores. Esto hasta hace unos años no se sabía mucho y unos investigadores de la Universidad de Concepción se pusieron a recopilar todo lo que eran los documentos que tenían relación con las especies invasoras y encontraron que había muchas que estaban, creen, naturalizadas, es decir, que llegaron al ambiente, se adaptaron y viven en armonía con las otras especies, bien, pero hay otras que llegan al ambiente desde otros lados y desplazan a las otras especies y ya es un problema. Las otras son simplemente especies exóticas, como estas tres que vemos acá, que son introducidas por el hombre con recursos de importancia comercial. Ahí las dos algas que vemos ahí, la cidia que está ahí y esta anémona que vemos ahí son consideradas invasoras. Bueno, cambio climático es un problema que todos ya estamos percibiendo, hace unos años no creíamos, pero ya vemos cómo cambia el clima, las inundaciones, las sequías. Aquí tenemos un modelo que muestra un panorama terrible hacia el 2100, si no nos ponemos las pilas y aquí otro panorama si nos ponemos las pilas, el que es azul. Hasta hace varios años teníamos problemas con los cloroflorocarbonados y tomamos acción y eso es lo que deberíamos hacer ahorita, empezar a tomar acción cada uno para poder bajar estas emisiones. Acá tenemos lo que le pasa a las pobres especies con el calentamiento global. Bueno, muchas de ellas pierden su hábitat, tienen que desplazarse hacia otras zonas. Muchas de otras, puede que sea su alimento, el que no tolera las temperaturas y migra, entonces esta especie de la cual se alimenta tiene que finalmente migrar. También se han visto efectos en el desarrollo embrionario y en la exposición de toxinas. Y estas especies cuando tienden a migrar, buscando su comida, se ven enfrentadas a otras barreras, como el deshielo del Ártico, los cambios de temperatura en las rutas migratorias, barcos que no están normalmente en su hábitat, molinos de marea, artes de pesca, entre otros. Aquí a la izquierda tenemos un organismo plantónico, yo trabajo con zooplánton, es un terópodo y es de los animales que se cree, es de los primeros que va a desaparecer, porque ya se ve cómo afecta la acidificación del océano en su concha. Y aquí abajo, bueno, es un panorama que hemos visto normalmente, las varazones de los organismos cuando cambian las concentraciones de oxígeno en el océano. ¿Qué hemos hecho para proteger la biodiversidad? Bueno, se han hecho diferentes tratados desde hace más de 30 años, está el convenio de biodiversidad biológica, tenemos las metas Aichi del 2010 al 2020, de las cuales nos dimos cuenta que no cumplimos casi ninguna de las metas. Y bueno, hay otras iniciativas de las cuales se han venido trabajando, los objetivos de desarrollo sostenible, donde tenemos un objetivo, el objetivo 14, que es el de la vida marina, y otras iniciativas. Está la mesa de biodiversidad que se hizo en la COP25, hecha por varios investigadores aquí en Chile, los cuales se enfocaron en lo que eran los datos de biodiversidad y qué pasaban con estos datos, qué pasaba con la información en biodiversidad. Bueno, mucha de la información que hay en esta presentación sale de este informe. Y también el marco global para la biodiversidad post-20, que va hacia una mirada hacia el 2050 y también busca, como ya exigir acciones concretas, cómo conservar el 30% de las áreas. Pero eso significa dejar por fuera el 70% de las áreas. Entonces, también es como preocupante. Y bueno, como se ve, la necesidad de información sobre la biodiversidad se ha visto tratada en los diferentes convenios, pero en realidad todavía no le hemos tomado el sentido ni la importancia que tiene. Aquí vemos un par de grupos grandes globales que se han enfocado en estudiar estas variables del océano y realmente seleccionar algunas que sean importantes para la toma de decisiones. Entonces, está el sistema de observación global que se enfoca en variables del océano, las variables esenciales del océano. Y está este grupo de observadores de la Tierra, esa es la parte terrestre, que creó la red de observación en biodiversidad. Y está su contraparte marina, que es para el medio marino, y crearon las variables esenciales para la biodiversidad. Dentro de esto están la composición genética, las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas. Pero para esto necesitamos referenciar muy bien esta biodiversidad y necesitamos que todos estemos acorde con un formato estándar entre todos para poder comparar y ver qué es lo que pasa. Y para eso están las bases de datos globales. Tenemos a GBIF, que es para el medio terrestre, y tenemos a OVIS, que es para el medio marino. Y en Chile tenemos un nodo de OVIS, OVIS tiene nodos en todo el mundo. En Chile tenemos el nodo OVIS en la Universidad de Concepción y todas las ideas que trabajen bajo el formato estándar Darwin Core, un formato que se trabaja en todos los diferentes países. Está también lo que es la taxonomía integrativa, que es otra mirada para estudiar a las especies. Antiguamente hacíamos taxonomía, de repente con el tiempo nos hemos puesto a hacer mucha genética y hemos dejado de lado la taxonomía y la idea es que estas dos visiones trabajen en conjunto. La idea es sistematizar toda esta información de cada una de las especies en las bases de datos y asimismo al espécimen que yo estoy identificando hacerle toda la parte genética y sacar estas secuencias y estas secuencias también hay que tenerlas en las bases de datos. Esta información es importante porque con esta información global es con la que se van a tomar las decisiones. Bueno, esta gráfica sale de este comité de la biodiversidad y dice que podemos tomar datos de biodiversidad de diferentes fuentes, museos, colecciones, observaciones directas, información de especies, poblaciones, comunidades y esto junto con lo que es el medio ambiente nos permite estudiar el ecosistema. Finalmente, estudiándolo todo de esta forma, organizando bien los datos, podemos hacer, bueno, modelos de distribución de especies, modelos de ecosistemas y predicciones sobre cambio climático global, lo cual nos permite generar indicadores para la toma de decisiones. Perdón. Ahora, ¿qué pasa con la biodiversidad marina en Chile? Bueno, Chile es privilegiado porque, bueno, tiene todo este cambio latitudinal de ecosistemas, donde tenemos fauna diferente y también tenemos un amplio mar territorial y, pero, en la Estrategia de Biodiversidad Nacional 2017-2030, dice que en el ámbito marino y costero no se cuenta con información suficiente de su biodiversidad que permita ver la pérdida o alteración de los ecosistemas y de las especies que habitan allí. Diagnóstico actual de la biodiversidad marina, eso está en estos informes y tenemos baja cobertura taxonómica, incompleta cobertura espacial, escasez de especialistas, como hemos dejado de lado la taxonomía y los profesores ya se están jubilando, no tenemos especialistas, nos estamos quedando sin especialistas de los grupos taxonómicos de marinos y tenemos una infinidad de invertebrados. También tenemos inconsistencia en los datos, insuficiencia de integración espaciotemporal, hay mucho esfuerzo de muestreo en ciertas zonas y en otras no, y tenemos brechas de la información que alimentan las colecciones biológicas, se encontró brechas de digitalización, identificación, entre otras, y mucha dispersión entre ellas. Hablando de estas brechas, tenemos que, bueno, Chile tiene catálogos de especies, sí, pero tiene menos del 30% de los taxones en catálogos y este 30% abarca también a las especies terrestres, no solo a las marinas. En cuanto a la descripción, específico en lo que es fauna marina, tenemos que solo el 0,2% de las especies tienen una ficha taxonómica actualmente, o sea, casi nada. O sea, haciéndolo a búsqueda eran como 71 especies. De distribución, tenemos menos del 1% de los datos de acceso abierto, eso es difícil para poder tomar decisiones. Y en cuanto a abundancia, tenemos diferentes, los estudios de campo están hechos con diferentes metodologías, lo cual no permite hacer un monitoreo correcto. Perdón, esto se corrió. Bueno, ¿qué se ha hecho en Chile? Tenemos fortalezas, muchas fortalezas, por ejemplo, lo que es el desarrollo científico. En Chile tenemos muy buenos científicos, muy buen apoyo a la ciencia, lo digo en comparación con lo que pasa en otros países. Tenemos universidades con carreras científicas enfocadas en el medio marino, biología marina, oceanografía, acuicultura, pesquerías, entre otras, biotecnología también. Tenemos centros, institutos de excelencia que ya están trabajando en esto, o trabajan haciendo investigación, ahí tenemos algunas de las siglas de los institutos. Tenemos un nodo OVIS en Chile, el cual nos permitiría empezar a alimentar con toda esta información. Tenemos entidades del Estado preocupadas por el océano, el Ministerio de Medio Ambiente, CERNA Pesca, IFOP, Subpesca. Y tenemos muestreo en zonas inexploradas. Lo decía ahorita el almirante, lo decía en las charlas, que los chilenos tienen acceso a estos barcos, estos barcos para poder hacer investigación, y eso no se ve en otros países. Yo pienso que eso es una cosa que hay que aprovechar. Acá hay algunos ejemplos, el limo, por ejemplo, que pudo bajar hacia la fosa de Atacama y ahí encontró una biodiversidad impresionante de organismos, los cuales sería bueno empezar a estudiar. Tenemos también el ideal, que ha hecho muchos trabajos en la Antártida. Bueno, estos son ejemplos, hay otras personas también trabajando en estos sitios. Y bueno, aquí tenemos una muestra de invertebrados, pero igual tenemos nuevas especies también de algas y también de mamíferos marinos. Y aquí, el ESMOI, que trabaja en las Islas Oceánicas y Montes Submarinos. Ellos dicen en su podcast, tienen un podcast muy interesante para que lo escuchen, que cada vez que van al Monte Submarino encuentran una nueva especie. Entonces, eso es bien interesante. Avances que hemos tenido en Chile, bueno, tenemos áreas marinas protegidas, parques, reservas, áreas con manejo, con permisos para hacer ciertas cosas. Tenemos el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que está ahorita en la Cámara. También tenemos, bueno, a OVIS, como ya les dije, aquí es el Pacífico Sureste, significa esta sigla ESP de OVIS. También tenemos, bueno, la ministra está fuertemente enfocada en impulsar lo que son los inventarios taxonómicos, en mejorar las colecciones biológicas. Y actualmente, el ministerio tiene lo que es el directorio de colecciones biológicas, se pusieron aplicados a hacer la tarea de encontrar todas las colecciones, organizarlas y ya tienen un directorio. Está también la política de acceso abierto de datos para que podamos compartir toda esa información. Y está el sistema de información y monitoreo de biodiversidad que está por empezar. Es una gran iniciativa que cualquier persona pudiera entrar a la web y ver la especie, saber dónde está, tener información de ella. Pero, bueno, esto requiere financiamiento. Casi todas estas cosas sobre todo el sistema de información en biodiversidad requiere financiamiento. Y esto es nuevo, que ayer o antier la subpesca subió todos sus datos del FIPA a GBIF y esto es un buen ejemplo de una entidad del Estado que está ya dejando a disposición sus datos abiertos para que cualquiera los pueda utilizar. ¿Qué debemos hacer para conservarla y recuperar la biodiversidad marina en Chile? Tenemos algunas tareas, tomadores de decisiones, liderar la política de biodiversidad, la normativa, gestionar recursos y ayudar a poner de acuerdo a los actores. Eso hace falta. Los investigadores, capacitarse en el registro de la biodiversidad y bases de datos y enseñar a sus estudiantes, adaptar el estándar Darwin Core, gestionar proyectos que involucren líneas de base para poder conocer la biodiversidad y publicar estos inventarios taxonómicos. Esto es importante. Y el público en general, ¿qué podemos hacer? Respetar la biodiversidad, realizar compras inteligentes, rechazar, pensar bien antes de ir al supermercado ¿en qué compro? ¿Una botella plástica o me compro una lata? Pensemos bien ¿qué vamos a comprar? Reducir emisiones, impulsar soluciones innovadoras, reciclar, aunque reciclar debería ser como la última decisión que deberíamos tener. Y bueno, en cuanto a las empresas que en realidad todas esas empresas que hacen estudios de impacto ambiental también realicen un aporte de cierta forma económico que puede ser digamos para las colecciones biológicas que también toda esta información que recolectan en campo la suban a las bases de datos y bueno, que hagan un aporte. Y bueno, el mensaje final es que sin biodiversidad no hay sustentabilidad, sin biodiversidad no tenemos servicios ecosistémicos y debemos conocerla para protegerla, manejarla y conservarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana, ahora, si puedes, ah, mira, no había notado que también tienes aros de la biodiversidad. Sí, muy bien. A continuación, los invitamos a ver la segunda cápsula audiovisual de esta jornada, esta vez escucharemos a la Teniente Valesca Gamboa del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Yo soy la Teniente Primero Valesca Gamboa, trabajo en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, principalmente la elaboración de la Cartografía Náutica. ¿Qué es la Cartografía Náutica? Porque nadie lo entiende en realidad. Es un mapa, pero del mar, de las rutas de navegación, que es lo que permite hacer una navegación segura y evitar, obviamente, accidentes en el mar. Gracias a que soy ingeniera naval hidrógrafo-sonógrafa, que en realidad la especialidad de verdad me permitió conocer distintas partes del país, como por ejemplo la Antártica. Y la Antártica pone a prueba a todos, yo creo, a todos los que tienen que ir allá. ¿Por qué? Porque la preparación es de mucho tiempo. Antes justo calzó que fue el periodo de la pandemia. Por ende, tuvimos que cumplir los protocolos tanto navales como del Seremi de Salud. Y llegamos a hacer nuestro trabajo que fue hacer la matimetría de Isla de Excepción. y esta isla tenía una cartografía muy antigua y teníamos que actualizarla. ¿Por qué en Isla de Excepción? Porque la Isla de Excepción, que si bien es un volcán, no es una isla, es muy visitada por turistas. Por ende, es muy importante tener tanto la señalización marítima como la cartografía actualizada. Y esa era nuestra tarea. El clima cambia mucho. Tú puedes tener un día soleado, sin viento, una taza de leche en el mar, y a los cinco minutos vientos, totalmente todo nublado, baja la visibilidad, por lo mismo al momento del viento salen olas de superficie y todas las condiciones cambian. Es muy importante la protección de los océanos tanto evitando accidentes en el medio ambiente acuático como derrames de hidrocarburos, etc. Si bien la marina participa en esto porque realiza diferentes actividades en las cuales se toman muestras de agua, muestras de sedimento, para verificar el tipo de contaminación, esto no sirve de nada si la gente no tiene y no toma una conciencia para poder evitar mayor contaminación en el agua. el llamado de cuidar ahora a los océanos, evitar, tratar de minimizar los efectos del calentamiento global, el cambio climático, ¿para qué? Para que nuestras generaciones futuras tengan el menor impacto posible. La Armada de Chile ya está comprometida con la protección de los océanos. ¿Y tú? ¿Quieres ser parte de este cambio? Agradecemos también esta opinión desde el servicio ideográfico y zonográfico de la Armada y también aprovechamos de agradecer en persona a la teniente Gamboa que está aquí en el salón ahí. Muchas gracias. Nos vamos del océano a los ríos. La protección de los ríos se levanta como un nuevo desafío que debemos enfrentar en materia medioambiental. Por eso invitamos ahora a la doctora Lisbeth Van de Amea de Océana. Lisbeth es médico veterinario de la Universidad de Chile y magister en manejo de recursos naturales y sustentabilidad ambiental con mención en economía pesquera de British Columbia University en Canadá. Actualmente es directora ejecutiva de la Organización de Conservación Marina Océana en Chile. Bueno, muchas gracias. Primero quiero empezar dándole las gracias por este segundo evento, cierto, al cual asistimos nosotros como Océana. y quiero darle las gracias especialmente al senador Océanico que tenemos, cierto, al senador Lagos Weber que siempre nos apoya en todo, al canciller Alberto Blanclaveren, al rector de la Universidad de Valparaíso, al rector de la Universidad de Playa Ancha, a las autoridades regionales y al comandante en jefe de la Armada del CHOA y director Termar que sin ellos no podríamos hacer lo que hacemos siempre. Así que muchas gracias por estar acá también. Bueno, yo más que de ríos voy a hablar de los fiordos. Los fiordos son un ecosistema sumamente complejo. Bueno, yo soy veterinaria, soy economista pesquero y de a poco tuve que empezar a aprender sobre la biología de cosas que no sabía y empezamos en una ruta muy bonita que era estudiar un lugar de Aysén que era enfrente de Tortel una reserva que se llamaba Cataralixar y me empecé a dar cuenta que los fiordos son o cierto, eran glaciares de hecho Aysén no todo el mundo sabe pero Fitzroy llegó acá y le puso Aysén por Aysén entonces ahí se acabó el hielo cierto y bueno empiezan a salir estas estructuras del océano y son sumamente complejas porque los fiordos están influenciados por los glaciares o sea por aguas muy frías que se van derritiendo de a poco quedan menos glaciares los glaciares están retrocediendo sin embargo esto hace que haya un ecosistema que sea único en ninguna otra parte del planeta existen las especies el tamaño de especies y la biodiversidad que vemos acá además los fiordos están influenciados por los ríos hay una fluctuación que se debe por los caudales de los ríos en verano por ejemplo el váquer llega a estos fiordos de Aysén y efectivamente el agua puede subir cuatro metros que es mucho y arrastra sedimentos arrastra nutrientes y arrastra minerales los ríos son esenciales para la salinidad y un pez de soba a cierta desalinidad si no no lo hace también las machas los choritos todo a lo largo de la costa uno tiene que entender que los ríos son claves para la biodiversidad del océano y bueno esto en realidad es lo que uno ve la fluctuación que tienen estas zonas de agua son muy complejas y por eso cuando uno ve aquí por ejemplo la roca a veces llega el agua hasta arriba y a veces baja hasta cuatro metros entonces es mucha la fluctuación que existe en estos lugares y también da vida a lugares muy especiales nosotros fuimos en una expedición y es muy bonito empezar a darse cuenta que el mar se empieza a comer estas grandes montañas de a poquito y después los fiordos que vemos la altura se reduce mucho en estos lugares en este lugar en específico venían los Cahuéscar a buscar pirita para hacer el fuego entonces es increíble lo que uno puede encontrar en estos lugares sumamente ricos en los fiordos de Chile y bueno cuando uno empieza a estudiar el océano también tiene que empezar a entender qué es lo que hay ahí arriba aquí arriba hay algunos árboles que se llaman tepú el tepú es rojo como sangre adentro y la luma que es un árbol que es sumamente duro bueno por eso se hacen los lumas exacto y son árboles que muy poco conocemos nosotros cierto pero son la interconexión entre el medio marino a el medio terrestre hay hongos de esta magnitud dentro de esos reservas parques cierto que tienen gusto almendra la biodiversidad que tienen estos lugares necesitan también un poco ese ambiente salobre para crecer ese es el hongo que tiene gusto almendra que se lo comían también los cahuéscar y bueno lo más importante de todo esto es que la biodiversidad está por todos lados dentro de los canales y afuera encontramos una diversidad muy grande de especies especies que transitan por estos lados especies también de importancia económica están las macroalgas cierto y también muchas especies de 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 peces y de pingüinos que viven en esta zona esta es la zona entonces de Aysén Tortel eso que se ve hachurado allá es el Golfo de Penas y eso hoy día es un área marina protegida de múltiples usos yo quiero que la gente empiece a entender qué es lo que uno ve cuando bucea en un fiordo estas especies tan delicadas esto es un coral pero aquí uno puede encontrar por sobre 40 especies atrás esto no es fango y lodo como uno pensaría que existen esos lugares hay especies muy finas que se demoran mucho en crecer hay una sutileza de belleza y de fineza hermoso porque el agua es muy helada y crecen más lentos pero los ecosistemas con corales los colores a pesar de que es bien oscuro ahí abajo los colores son impresionantes y bueno las algas cierto tema que hoy día estamos todos preocupados porque ahí lo más importante es la luga roja este es una foto de un lugar a lo mejor a 5 metros que tomaron nuestros buzos y como ustedes pueden apreciar hay todo tipo de especies uno podría estar descifrando esta foto en muchos días ¿por qué son importantes las algas? porque muchos de los peces muchos de los locos cierto desoban y se protegen debajo de estas algas y yo esto me puse a estudiar las algas hace como más de 3 años y yo no sabía pero muchas algas pardas tenían ferormonas y cuando sueltan estas ferormonas el agua tiene un olor dulce y eso lo hacen para atraer los gametos masculinos muy bonitas son las algas muy complejo es su ecosistema muchas especies viven cobijaba bajo esta y muchos se alimentan de algas también y bueno todo esto que les quería mostrar era para que se enamoraran un poco de los fiordos tanto como me he enamorado yo pero tenemos algunos problemas y bueno esta es la zona de Tortel tenemos enfrente de Tortel parques nacionales el de más arriba es huaytecas es una reserva es una reserva después viene laguna san rafael después viene cataralixar y después parque bernardo higgins lamentablemente en las reservas tenemos salmonicultura en huaytecas por ejemplo tenemos salmonicultura y a ver si va a funcionar el video aquí van a ir saliendo los años cierto y como ha avanzado las concesiones de salmonicultura en el sur de Chile nosotros que estamos tratando de hacer bueno es proteger la zona que no tiene salmonicultura en el área de Catalalixar se llama en donde hemos encontrado todas estas maravillas y bueno otro problema grande que tenemos son las zonas contiguas y la extracción de algas algas esta es la luga roja cernapesca está haciendo un gran trabajo para poder incautar esta la sobreexplotación de algas hay que entender que las algas las estamos exportando en un 95% y se usa para distintos usos y son la fuente de vida de nuestros fiordos cualquier fluctuación que tengan los fiordos van a tener un cambio drástico de vida y también por eso la salmonicultura ha tenido un gran impacto en los sedimentos que hay en estos lugares y también como ustedes veían las especies son súper chiquititas entonces cuando se escapa un salmón que es un depredador tope consume todas estas especies entonces los impactos en los fiordos se pueden multiplicar por 10 digo yo de lo que realmente está pasando en otras zonas del país porque son equilibrios perfectos bueno eso era lo que les quería contar de los fiordos esa fue una de las expediciones que hemos hecho en frente de la Patagonia lamentablemente también hemos encontrado muchos desechos plásticos y bueno estamos trabajando cierto junto con el Senado junto con los ministerios para reducir los impactos en estas zonas tan importantes que muy poco se conocía antes así que muchas gracias muchas gracias Lisbeth agradecemos esta mirada que nos dio la doctora Fantemea sobre esta zona austral nuestros fiordos estos ecosistemas acuáticos donde se junta el agua salada con el agua dulce tan propios del sur de Chile continuamos con el panel de protección de los ríos con la exposición de la magíster Pia Weber de Piu Pia es abogada de la Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Derecho en la Universidad de Melbourne desde Piu lidera los esfuerzos para avanzar en la protección de los ríos y su cuenca en la Patagonia adelante hola a todas y todos primero que todo me gustaría agradecer la invitación de poder estar aquí al senador Lagos Weber por su apoyo y participación en todas estas actividades y también a todas las autoridades presentes a las personas estudiantes que se quedaron hasta el final de la jornada Piu solamente brevemente menciono es una organización gubernamental independiente sin fines de lucro y que ha estado por ocho años trabajando en Chile lo que tiene que ver con fortalecer las políticas públicas apoyar el fortalecimiento de las políticas públicas en temas marinos terrestres y hace dos años que comenzamos el trabajo en temas de agua dulce y es parte del trabajo que hoy día venimos a presentar acá es un trabajo colaborativo que no solamente representa nuestra organización sino que muchísimas organizaciones instituciones y personas que están detrás de este trabajo así que hoy día vamos a hablar un poquito y vamos a ir transicionando desde el agua salada hacia el agua dulce el rol de los ríos en la salud de los océanos y las oportunidades que existen hoy día para protegerlos perdón bueno primer paso entonces tiene que ver con la importancia de los ríos que los ríos sigan desembocando en el mar Liz ya comentaba el rol que cumplen primero que todo y algo muy sencillo es lo que nos enseñaban cuando éramos bastante pequeños y que el hecho de que los ríos puedan desembocar en el mar forman parte del ciclo básico del agua por lo tanto es muy normal y queremos en el fondo seguir manteniendo esa calidad y cantidad de agua que pueda seguir fluyendo hacia el océano también como decía Liz transportan sedimentos en el fondo y permiten que toda esta diversidad se mantenga en estos espacios aquí algunas imágenes de lo que pueden ver lo que son algunas desembocaduras y también relevar que hay unos ríos que hoy día dadas las condiciones climáticas y los impactos que hemos generado en ellos lamentablemente ya no están desembocando en el mar y esto ciertamente genera una alteración importante y afectación a las funciones ecológicas que estos cumplen hoy día vengo a presentar brevemente parte del trabajo que se está desarrollando primero para entender cuáles son las herramientas que existen hoy día para proteger los ríos de Chile como en muchas otras áreas existe una gran fragmentación y dispersión normativa es decir no encontramos un gran cuerpo que desliga vamos a proteger esta área del río en el fondo su cantidad su calidad de agua su ribera por lo tanto el primer trabajo implicó hacer un levantamiento de información revisión del código de aguas de la ley de bases generales de medio ambiente la ley de pesca recreativa y cuáles eran las oportunidades que daban en el fondo de proteger estos cuerpos de agua las agrupamos entonces las herramientas que permiten proteger la cantidad de agua no las voy a abordar todas por tiempo pero sí voy a presentar algunas y las principales brechas que estas presentan el caudal ecológico mínimo es una norma que establece la protección del 20% del caudal de los ríos que debiese fluir libre y protegido lamentablemente es una herramienta que no ha funcionado para su objetivo y que es mantener la biodiversidad y las funciones ecológicas que los ríos deben desarrollar principalmente porque es una norma que se aprueba en el año 2005 y por lo tanto se aplica solamente a los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con posterioridad a la aprobación de esa norma y como ustedes sabrán al año 2005 la mayor cantidad de los ríos en los derechos de aprovechamiento de agua en los ríos de la zona central y norte estaban otorgados por lo tanto hoy día es una herramienta en el fondo que no cumple con su objetivo afortunadamente el año pasado se aprobó una figura que es la reserva de caudal que permite proteger el agua de los ríos de un punto hasta otro punto un determinado caudal del agua para subsistencia de la población pero también se incorpora esta herramienta novedosa tiene que ver con la preservación ecosistémica por lo tanto en la medida que se puedan aprobar mayor cantidad de reservas de caudal vamos a poder ir supliendo quizás estas otras herramientas que han sido bastante falibles tenemos también el caudal mínimo pesquero los derechos de aprovechamiento de usos no extractivos que permiten también en la reforma del código de aguas del año pasado por primera vez solicitar el agua para fines que no sean productivos ya reconociendo también que hay otras formas y otros usos que se le puede entregar al agua que provee de los ríos luego pasamos a las normas que hemos agrupado en aquellas que protegen la calidad de agua ahí tenemos las normas de emisión que regulan en el fondo qué es lo que se puede verter a los cuerpos de agua tenemos también las normas primarias que tienen que tienen que ver con la salud y las normas secundarias que tienen que ver con la salud de los ecosistemas Chile tiene 101 cuencas a lo largo de su territorio 1.251 ríos y más de 10.000 cuerpos de agua entre lagos y lagunas hoy día la realidad es que existen solamente 6 normas secundarias para todo el territorio nacional entonces cuando nosotros analizamos estas herramientas nos damos cuenta que hay diferentes críticas que podemos hacer primero que estas herramientas no se aplican a todos los cuerpos de agua dulce del país segundo que una vez que se aplican también existen grandes falencias en términos en cómo se han configurado y por último en el fondo requieren modificaciones para poder ir mejorando esa implementación y también fiscalización un tercer grupo de herramientas que hemos podido identificar son aquellas que tienen que ver con aquellas que permiten proteger las áreas asociadas a un río y la primer análisis que hay que tener presente es que son figuras de protección que no están pensadas o diseñadas específicamente para la protección de los ríos y ahí es donde tenemos que mencionar por ejemplo las áreas protegidas los parques nacionales las reservas nacionales pero si nosotros comenzamos a mirarnos mapas nos vamos a dar cuenta rápidamente que los grandes ríos muchas veces funcionan como límites de estos espacios de estas áreas protegidas por ejemplo si vamos a Futalefú que es el lugar donde yo vivo actualmente tenemos la reserva nacional de Futalefú por un lado el río Futalefú está como límite y por otro lado el río Chico también está como límite ¿qué significa eso? que hay pocas opciones para realmente dar una protección y administración efectiva de esos espacios la autoridad que administra esas áreas que es CONAF no tiene competencia sobre los cuerpos de agua dulce ya tampoco tiene mucho que decir respecto a los derechos de agua han sido finalmente acciones judiciales lideradas por la misma institución las que han permitido en el fondo proteger ciertos espacios entonces de este diagnóstico que se ha realizado de forma colaborativa con varias instituciones hemos llegado a diferentes líneas de acción y la primera como ya les he anunciado tiene que ver con que es necesario aplicar las herramientas vigentes en todos los cuerpos de agua hay herramientas como el caudal mínimo pesquero que permite proteger ciertas áreas para la mantención de la biodiversidad que no se han aplicado nunca en nuestro país están ahí y son letra muerta por otro lado como indicaba es importante modificar o mejorar las herramientas vigentes hay algunas que van a requerir reformas reglamentarias meramente otras legislativas y por eso estamos muy agradecidos de poder estar en este espacio donde finalmente tomadores de decisiones también pueden ir liderando y empujando estas iniciativas y en un tercer orden el desafío ¿cómo avanzamos a una protección permanente y efectiva de los cuerpos de agua? es necesaria la creación de nuevas figuras o nuevos instrumentos de protección hemos hablado de áreas protegidas marinas de áreas protegidas terrestres sin embargo la brecha en términos de agua dulce hoy día es que no existe una figura específica cuando se hablaba de la convención de la biodiversidad biológica el desafío del 2030 no solamente el 30% de la protección del mar y la tierra sino que desde el año pasado en Montreal se acordó que también debía avanzarse la protección del 30% de los ecosistemas de agua dulce y la pregunta es cómo Chile va a abordar ese desafío hoy día quiero invitarlos a lo que hemos estado desarrollando de forma colaborativa con el gobierno regional empujando fuertemente este trabajo el gobernador Barispín los senadores que estuvieron también ahí participando Lagos Beber y Durresti el senador Durresti en un caso concreto que tiene que ver con la aplicación de las herramientas que ya existen la reserva de caudal para fines de preservación ecosistémica que permitiría proteger cierto caudal de algunos ríos del país para en el fondo permitir que ese flujo se mantenga en calidad y cantidad entonces en términos del área de estudio hay dos casos que están mucho más avanzados y hay un compromiso desde la dirección general de Agus de que este año se van a declarar las primeras reservas de caudal para fines de preservación ecosistémica en el río Puelo y en el río Futalefú y además hay un compromiso del gobernador de ir liderando este proceso para poder fortalecer el trabajo en las reservas de caudal en el río Yelcho y en el río Balena hoy día aquí los invito también a observar estas imágenes y a llevarse una reflexión para la casa estos ríos que vemos aquí la calidad de sus aguas poder bañarse en ellos sin salir reños llenos de ronzas poder tomar de su agua son un privilegio son un privilegio que queremos que no solamente puedan tener algunos en las zonas patagónicas sino que también es un privilegio que queremos que todos desde la zona norte-azul puedan disfrutar de estos espacios ya se hablaba mucho de los beneficios que los o la naturaleza o los ríos pueden proveer a nosotros como seres humanos pero hoy día también tenemos que hablar de distintas formas de relacionarnos ya sobre todo después de la pandemia donde donde en el fondo la salud mental fue un tema muy importante es importante cuestionarnos los ríos y la naturaleza proveen ciertos beneficios o contribuciones nosotros también tenemos que doble de la mano como los protegemos y también hay un aspecto importante que tiene que ver con el aspecto relacional hay usos o relaciones culturales espirituales que también se desarrollan en estos espacios entonces estos ríos queremos mantenerlos así por supuesto en la Patagonia y hay que hacer una acción rápida para que estos ríos no se intervengan pero también hay que pensar y repensar cómo protegemos y avanzamos en una legislación efectiva para los ríos de la zona central y de la zona norte que también están lentamente intervenidos y aquí brevemente ya las últimas diapositivas para ir finalizando les quería comentar un poquito acerca del proceso ya hay un trabajo técnico legislativo legal súper importante que se está desarrollando y entendemos la necesidad de traer este mensaje a las autoridades a quienes finalmente toman decisiones ahí estamos compartiendo con la ministra de medio ambiente entre el encuentro de áreas protegidas pero también hay una necesidad de poder traer a los tomadores de decisiones invitarlos y compartir con ellos en los espacios que queremos proteger entonces aquí estamos muy contentos de poder compartir esta imagen que es el rafting en el río Futalefú donde el director general de aguas por primera vez visita y baja en rafting el río y comparte también la experiencia conociendo sobrevivió sobrevivió compartiendo su experiencia y ahí a la derecha tienen otra imagen que es del río Yelcho es una actividad que realiza el municipio de Chaitén por cuatro años donde tuvimos la posibilidad de compartir con el senado Lagos Beber el senado Durresti el gobernador Vallespín y se hicieron parte de este proceso y lograron también entender la biodiversidad el ecosistema lo prístino que está en estos espacios y también reflexionar que esa no es una posibilidad que quizás tengan de desarrollar en la zona central hay en la zona norte algunos ríos que no son navegables hoy día y que solamente podemos caminarlos a pie debido a que tienen muy poquita agua finalmente destacar que este es un trabajo colaborativo es un trabajo que se entiende que viene desde las bases desde los territorios pero que tiene que llegar a las autoridades que son finalmente quienes toman las decisiones y quienes pueden impulsar estas políticas públicas ahí nos encontramos nuevamente en una reunión con la ministra de medio ambiente un seminario donde participó el subsecretario de medio ambiente Maximiliano Proaño los senadores el director general de aguas una experta internacional Daniel Perry que está muy dispuesta también a colaborar en estos asuntos por supuesto las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades que habitan estos espacios eso me gustaría como recalcar y cerrando que tiene que ver con la colaboración este es un trabajo que incluye a diferentes actores y volver a recalcar estamos aquí en un desafío donde es inminente avanzar en la protección de los ríos con las herramientas que ya existen pero necesitamos un proceso de reformulación y regeneración así que hoy día cerrando los dejo con un video que espero que los inspire y los motive a poder seguir trabajando en esta línea y ojalá y ojalá puedan disfrutar también de los paisajes y reflexionar de aquellos espacios que ya no cuentan con la misma pristinidad o la misma flujo libre eso desde los glaciares en la cordillera hasta los humedales en las zonas costeras desde los rincones subterráneos hasta las aguas superficiales los ríos son corredores que conectan personas lugares y transforman a la naturaleza en un todo indivisible los ríos proveen de agua dulce para consumo humano permiten usos ancestrales e históricos de diversos pueblos proveen de alimento sustentable son fuente de trabajo y permiten fortalecer las economías locales son refugios climáticos y de biodiversidad hemos habitado en torno a ellos nos vamos a quedar con la curiosidad para saber cómo terminaba el video de los ríos a ver si Pia después nos puede comentar y el próximo año tal vez nos acompaña con la otra parte del video muchas gracias Pia si puedes pasar adelante muchas gracias nuevamente y para finalizar este panel de los ríos vamos a llamar al profesor David Poblete de la Universidad de Valparaíso David es ingeniero de la Pontificia Universidad Católica de Chile magíster en ciencias teleingeniería de la misma universidad y magíster en hidroinformática y recursos hídricos de Newcastle University y además David es compañero de nuestro grupo U Verde así que adelante David muy buenas tardes a todos espero estar a la altura de las últimas presentaciones que han estado espectaculares parto entonces de esta presentación con una pregunta casiosa ¿cierto? mea maliciosa podríamos decir ¿tomaríamos la decisión de proteger los ríos? es como claro todos queremos protegerlos ¿por qué no lo hacemos ya? pero trae por detrás entonces la pregunta esa del tomar de decisiones que siempre es una tomar decisiones siempre es algo complicado y sobre todo bajo incertidumbre ¿cierto? hacia el futuro tenemos el cambio climático tenemos desarrollo inmobiliario tenemos desarrollo ¿cierto? de nueva infraestructura etcétera por lo tanto quizás la pregunta no es tan fácil de responder y esta presentación intentará avanzar en eso no responderla necesariamente pero avanzar para ver si podemos llegar a proteger los ríos para proteger ¿cierto? el océano siempre en las clases de hidrología yo partía con con esta imagen que la hemos visto quizás desde el colegio donde realmente vemos ¿cierto? y me sumo también las palabras de los positores anteriores el sistema tierra ¿cierto? como un todo y el agua que está dando vueltas en este ciclo permanente del ciclo del agua partiendo quizás por los océanos si queremos partir de un punto donde se evapora el agua escurre por los ríos que es parte del tema que íbamos a hablar ahora y llega finalmente ¿cierto? al océano pero no llega como partido llega con nutrientes llega con información que le va a entregar a las zonas costeras las zonas costeras se van a alimentar de toda esa información proveniente de los ríos y ojalá que sea buena información ¿cierto? de la más pura calidad para que también todo lo que está en el mar se pueda nutrir y avanzar pero este ciclo está incompleto ¿cierto? y muchos investigadores del área de las ciencias sociales lo escriben también como el ciclo hidrosocial porque también estamos las personas ¿cierto? acá estos pinochos que vivimos disfrutamos y usamos el agua y se nos ocurren ideas importantes y de repente en esa idea entramos en conflicto y cuando vivimos ¿cierto? al lado de un curso de agua o quizás en la historia ¿cierto? empezamos a tener problemas con el agua y justo la palabra ¿cierto? rival que viene de aquellos que comparten un río este texto ¿cierto? yo lo tomé muchos años atrás de otro profesor y dije no, esto puede ser un fake news pero no una amiga me mandó la foto ¿cierto? de un diccionario antiguo donde menciona justamente esto ¿cierto? que en latín el río de los que tienen derecho al agua en un mismo río perteneciente a las aguas etcétera y que además también significa ¿cierto? los celos la competencia entre varios aspirantes a una misma cosa entonces cuando juegan un partido de fútbol ¿cierto? contra un rival le pueden preguntar si están compartiendo un mismo río también entonces bueno ahora volviendo a la pregunta original ¿qué significa proteger un río? y vemos una preciosa imagen del puelo y acá también me agradezco también a la de la Sur me metí a la página de la de la Sur con unas impresionantes fotos también de estos ríos y cuando uno se hace esta pregunta ¿qué es proteger un río? ¿estamos protegiendo la caja del río? ¿el espacio físico por donde fluye el agua? ¿o estamos protegiendo el agua y lo que hay dentro? ¿o estamos protegiendo también las islas que tiene este río? ¿o estamos protegiendo la vegetación ribereña? ¿o estamos protegiendo la cuenca completa? ¿cierto? es un poco lo que mencionaba Pia en la presentación anterior vale la pena proteger una mitad de esta cuenca y no la otra tiene sentido y por lo tanto estamos hablando de una protección quizás integral cuando hablamos de protección de ríos para proteger el océano y al igual de lo que mencionaba anteriormente tenemos una diversidad de ríos importante entonces podríamos pensar en una lluvia de ideas que no se me ocurrió a mí esto viene de otros estudios y otros textos de bueno ¿qué queremos proteger? la cantidad de agua el caudal por ejemplo caudales ecológicos caudales ambientales que también mencionaban anteriormente u otros aspectos calidad de las aguas ¿cierto? temperatura nutrientes la forma de los ríos nos gustaría seguir protegiendo la forma de los ríos para mantener también una cierta estructura del sistema hídrico el estado de la comunidad acuática la salud del ecosistema entonces cuando uno habla de protección de ríos tendríamos que ser muy específicos ¿cierto? y en esa especificidad se nos hace complicado la herramienta de protección justamente pensando que tenemos ríos del norte del centro del sur que son bastante diversos también tenemos esa riqueza de diversidad climática que nos genera distintos paisajes hermosos y queremos protegerlos nos gustaría protegerlos todo ello pero tenemos que entonces encontrar la forma faltamos las personas además ¿cierto? tenemos que también protegerlos porque nos gusta disfrutar estos sectores nos gusta tenemos actividades como pesca ¿cierto? picnic incluso de disfrute y muy importante también no hay que dejarlo de razones espirituales culturales y comunitarias para la protección de ríos entonces bueno tenemos distintos distintos contextos clima geología al estado actual de estos ríos proyecciones climáticas que algo de eso también voy a mencionar y el desarrollo de nuevas actividades todo eso lo metemos en la juguera y queremos meterlo en este concepto de la protección y bueno ¿por qué es tan difícil tomar la decisión de proteger nuestros ríos y otros cuerpos de agua? justo coloco estas imágenes que no tienen quizás nada que ver con protección turismo desregulado como mencionaba también anteriormente en cuerpos de agua que contaminan las aguas sobre todo con desechos agricultura que ocupa el 80% de las aguas alrededor del mundo y en Chile la producción es más o menos similar y obras que desde la ingeniería civil desarrollamos este tipo de infraestructuras por ejemplo para centrales hidroeléctricas que choca un poco con la idea de protección y de alguna manera ayuda a entender por qué es tan difícil lograr la protección realmente esta imagen que es de la cuenca del río Tolten que parece estar pintada en muchos colores por mis hijos realmente nace de un proyecto que se llama análisis para el desarrollo hidroeléctrico impulsado por el ministerio de energía y uno dice desarrollo hidroeléctrico protección la verdad es que están chocando esos conceptos pero bueno lo que se intentó hacer en este proyecto ya de unos años atrás era justamente identificar todos los elementos que podrían estar de alguna manera condicionando un desarrollo hidroeléctrico que fuera más sustentable o que de alguna manera más responsable si podríamos usar esa palabra y la verdad que lo que está pintado de distintos colores son distintos elementos que en este caso se desarrollaron en este proyecto que se llamaron los ODB o objetos de valoración de alguna manera que son objetos que la sociedad valora por alguna u otra razón y los distintos colores nos dicen las distintas ubicaciones de estos posibles objetos de valoración y en los lugares donde no hay manchas azules por ejemplo no es que no existan que no se identificaron o no está la información suficiente para decir si es que existe un objeto que se debe que se valora o no y vemos que realmente la cuenca está pintada completamente toda la cuenca en este caso el Tolteni y las otras cuencas son más o menos similares hay objetos que queremos que valoramos como sociedad ya sea de la parte fluvial de la parte ambiental territorial cultural productiva porque los objetos productivos también de alguna manera pueden chocar entre sí pensando en este desarrollo hidroeléctrico entonces uno de los objetos y hay varios varios de estos ejemplos era justamente un régimen hidroeléctricamente no alterado pensemos en los ríos que nos gusta verlos fluir de mar a cordillera libremente y en este caso se hizo un análisis de alguna manera de qué tramos de ríos ya no estamos hablando de ríos enteros sino qué tramos de ríos cumplen esta condición o no que tuviera o no presencia de estructuras por ejemplo que alteraran el régimen de los caudales muchos de estos tramos de ríos por ejemplo en el Bio Bio cumplen con la condición de no tener un régimen alterado otros tramos no y ahí también venía la pregunta bueno queremos proteger solamente los que no están intervenidos o queremos también proteger de alguna manera y recuperar los tramos de río que sí están intervenidos y que justamente se concentran en las zonas más de desembocadura donde vía la población o se concentra la población entonces la verdad es que no solamente queremos proteger lo que está prístino sino que nos gustaría quizás también mejorar las condiciones de lo que ya está intervenido responsablemente y hay algunas obras que de alguna manera están existentes en este territorio y en otros territorios más y como les decía también se desarrollan estos objetos productivos que de alguna manera servicios sanitarios turísticos acuícalos forestal y minero creo que también se me queda por ahí y en este caso se muestra por ejemplo los sectores donde se desarrolla la agricultura la agricultura ocupa el agua por supuesto y eso choca con la idea de proteger pero bueno vivimos una sociedad diversa no solamente Chile es diverso climáticamente nosotros también somos muy diversos en lo que queremos hacer desarrollarnos y tenemos entonces que tomar la decisión de ir juntos en este camino de protección y desarrollo sustentable una de las herramientas que hace poco fueron aprobadas esta ley de marco de cambio climático y una de estas herramientas son los planes estratégicos de recursos híricos en Cuenca no es el desarrollo completo pero básicamente toman en cuenta lo que es el concepto de seguridad hídrica y toma decisiones toma decisiones justamente es parte de la pregunta que queríamos responder entonces en este cierto artículo se habla de la seguridad hídrica y uno de los capítulos tiene que ver con la conservación y preservación de ecosistemas así que la verdad es que ya es un avance que en la legislación se esté considerando esto en los planes estratégicos de recursos híricos en Cuenca en estos elementos que básicamente son los creadores de los ríos y de toda la información que van a llevar hacia las costas se van a implementar algunas cuencas piloto y también entonces en esto por ejemplo acá en la región del París la cuenca piloto del río de la Ligua que es un río cierto que un uso agrícola importante muchos años ya no está llegando el agua al mar en la desembocadura del río de la Ligua y Petorca está el humedal de Sanidas de Boyagi que era la foto que ya había colocado al inicio de la presentación antes se formaba un humedal precioso uno tenía que pasarlo con el agua hasta el cogote ahora ya uno lo pasa caminando sin ningún problema así que hay un impacto del cambio climático hay un impacto de nuestras acciones en el uso del agua en el territorio y estos consejos de cuenca espero que también tengan un impulso con la información que podamos generar desde la ciencia y parte de mi acá quiero hacer quizás una autorreferencia de mi proyecto de doctorado tiene que ver con estrategias robustas de adaptación en cuencas costeras en el contexto del cambio global y ya cuando hablamos de estrategias robustas de adaptación tiene que ver también con toma de decisiones cuáles son las mejores decisiones que podamos tomar justamente para hacer frente a proyecciones de cambio climático estos son también simulaciones hacia el año 2060 que están en la plataforma ARCLIM que también es del Ministerio de Medio Ambiente con proyecciones en disminución de precipitaciones por ejemplo para el río Petorca las líneas azules son muchas simulaciones que existen y la tendencia de alguna manera no está tan clara quizás pero es una tendencia a la baja que hemos ido viviendo en los últimos años pero aparte del cambio climático tenemos interacciones importantes y que son parte de las incertidumbres cómo se interactúa el continente con el mar últimamente muchas de las comunidades costeras han visto sus pozos salobres es decir hay una instrucción salina en los pozos producto de que los ríos traen menos agua hay un choque de fuerzas básicamente entre el agua subterránea salada y dulce y básicamente está empujando esta cueña salina hacia el interior del continente hay presiones antrópicas obviamente hay un desarrollo inmobiliario un desarrollo turístico que queremos pasar más tiempo quizás la playa como muchos mencionaban ¿cierto? pero pasar más tiempo la playa implica también otro tipo de impacto que puede generar conflictos socios ambientales han habido problemas también producto de esta salinidad por lo tanto tenemos una toma de decisiones bajo incertidumbres profundas o grandes incertidumbres y eso también hay parte de literatura importante que se está desarrollando actualmente que nos puede llegar justamente a una mala adaptación en vez de una adaptación correcta y uno de los ejemplos en que yo también me estoy basando y me gusta mucho sobre todo gráficamente esta idea de las líneas o trayectos de adaptación y de buena adaptación en que quizás nosotros estamos en la estación del tren en las políticas actuales y llegado a un punto vamos a chocar con esta línea final y tenemos que cambiar de línea tenemos que cambiar de estación porque realmente si seguimos como estamos vamos a chocar en algunos de los indicadores climáticos o en algunos indicadores biológicos o sociales y podemos tomar varias medidas muchas de estas medidas pueden ser más caras que otras o nos pueden solucionar algunos de los problemas y podemos llegar hasta el final de la estación quizás a fines de siglo sin problemas pero otras medidas que van a ser quizás más baratas más fáciles de tomar ahora nos van a hacer llegar al punto de nuevamente cambio de estación en unos años más cuál es la mejor política cuál es la mejor toma de decisión la verdad es que no hay una sola solución para todo este problema y tenemos que tener toda la información sobre la mesa con modelos con uso de información con negociación obviamente y que toda la información esté disponible para la sociedad y para los tomadores de decisiones obviamente con esto quiero terminar entonces la necesidad de proteger los ríos y ecosistemas no la expuse yo en esta presentación la expusieron todos los otros colegas que vinieron antes pero la protección es un término difícil de definir y la toma de decisiones bajo grandes incertidumbres y incertidumbres profundas existe y es algo que tenemos que tomar en cuenta es importante según cierto mi punto de vista la participación en instancias que permiten lograr estos objetivos comunes estas mesas del agua estas mesas de negociación donde todos expongamos nuestros puntos de vista y un tema que me di cuenta justamente cuando estaba preparando la presentación en todos los trabajos por ejemplo que se desarrolló en este ministerio de energía o los otros proyectos que he estado involucrado nunca había pensado al mar como un agente y realmente ahora presentando el mar también tiene que estar presente acá de alguna manera cierto con los agentes costeros cierto la gente que ocupa el territorio en la zona del mar la misma armada etcétera y bueno obviamente un punto importante que también varios lo han regalado es el rol de la ciencia cómo podemos explorar estas distintas alternativas que representen políticas planes y metas objetivos y difundirlo a los tomadores de decisiones así que todo a favor de legar decisiones nada de eso tomemos la decisión y ojalá protejamos los ríos muchas gracias muchas gracias David David es profesor de la facultad de ingeniería de nuestra universidad y agradecemos también la mirada que nos da desde estas cuencas unido también con la ingeniería así que muchas gracias agradecemos también la participación de cada una y uno de ustedes que nos ha estado siguiendo desde este salón y también desde la transmisión de online que tenemos a través de Senado TV y la señal de YouTube esperamos volver a encontrarnos el año 2024 para evaluar lo que logremos respecto a la protección de los océanos de las cuencas de los ríos en todo este año hasta el próximo 8 de junio y este año decidimos hacer algo especial pensar en el futuro y quiénes serán los protagonistas de este futuro cuando ya no estemos nosotros por favor si pasan adelante el rector y el senador porque queremos entregar una distinción especial a un niño que lleva años ya aprendiendo de las curiosidades del océano y tenemos la convicción que será un futuro defensor de los océanos y también de la Antártica seguro lo veremos ya en el continente blanco queremos llamar adelante al señor Vicente Otazo Cortés muchas gracias Vicente por colaborar en la protección de los océanos Vicente nos ha seguido por todas las actividades de cultura oceánica que hemos hecho y en estos últimos años participa activamente de todas las charlas siempre con unas preguntas muy, 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 muy buenas queremos agradecer también su motivación y esperar que Vicente en un par de años más va a estar aquí exponiendo delante de todos nosotros y para finalizar en el día mundial de los océanos vamos a agradecer también a la convocatoria que tenemos de diversas organizaciones e instituciones del Estado nacionales y regionales que han estado desde el inicio de esta jornada con stand informativos e interactivos los cuales detallamos a continuación Piu Cernapesca Ecomar Litoral Chileno Centro Pesca Sustentable La Armada de Chile Directemar Oceana WWF Acción Azul Ingeniería Civil Oceánica la escuela que estaba ahí la Fundación Mar y Ciencia Crea Planeta y Millón Blue Por último me despido invitándolos a las próximas actividades que tenemos aquí en la región en el país para fortalecer la cultura oceánica en nuestra comunidad Mañana viernes a las 19.30 se realizará una función especial en el Teatro Insomnia en conjunto con tres peces de restaurantes donde se exhibirá el documental Bruma sobre la pesca artesanal en Perú y también incluirá un banquete marino y un foro cine que incluirá la mirada cinematográfica y también científica de la pesca artesanal el sábado al mediodía se inaugura la exposición Sueños de Mar Sumerge tus Sentidos donde se van a unir las esculturas del artista Marta Pozo inspiradas en el mar con producciones de realidad virtual de nuestros océanos basadas en ciencia que realizamos en Crea Planeta y esto va a estar hasta el 30 de junio en Reñaca para que también puedan visitar y saquen sus agendas del 2024 porque ya está comenzando la organización del primer congreso de la Asociación Chilena de Desalación y Rebuso ACADES que se realizará en Santiago el 20 y 21 de marzo del 2024 y también mañana nos reunimos en el CHOA para una nueva asamblea del Comité Oceanográfico Nacional donde también esperamos que salga humo blanco y tengamos novedades sobre la cultura oceánica en nuestro país así que eso esperamos gracias por acompañarnos porque ya se está al final con esto concluimos la segunda versión del Día Mundial de los Oceanos organizado en conjunto por la Universidad de Valparaíso y la Cámara del Senado que tengan todas y todos una excelente tarde y nos vemos el próximo año adiós Aplausos